Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche Paranormal. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Mauro de Varela. Quería contarte lo que me pasaba en mi ex trabajo. Yo trabajaba a dos cuadras de la cancha de River en un club de tenis muy conocido. Hacía de sereno cuidando el club de noche. Ahí en el club hay un gimnasio. Cuando nos tocaba descansar entrábamos al gimnasio para dormir un rato. Nosotros entrábamos. El gimnasio estaba completamente en silencio. Y después de un ratito se empezaban a escuchar golpes en las máquinas. Que golpeaban las paredes. Era horrible. Horrible. Una vez yo me quedé solo. Porque siempre tenía un compañero que se queda conmigo. Me quedé solo. Estaba acostado ahí en las colchonetas volviendo con el celular. Y escucho como si fuera que me tiraron la barra con los discos atrás mío. Y fue horrible. Me levanté. Dejé todo como estaba. Y salí del gimnasio y me tuve que ir a otro lado. A una garita que hay adelante de todo. Donde no tenía lugo. No tenía nada. Nada. Esa es mi historia. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola Héctor. Soy Mateo. Esto me pasó hace dos o tres años. Estaba en mi pieza. Quise ir a molestar a mis padres que estaban en la suya. Hay una puerta que te lleva a la cocina. Quería joderlos ahí. Agarré a mi perrita y la llevé a la pieza de mis viejos. Después de un rato me dijeron que me vaya a dormir. Agarré la perrita y la dejé en la cocina. Cuando la voy a ver, veo una sombra negra sentada y quieta. Estaba de espaldas. En ese momento me asusté. Me quedé petrificado. Mi mamá me vio. Me gritó. Y entré en razón. Hasta hoy eso no tiene explicación. Hola Héctor, buenas noches. Quería contar mi historia. Yo tenía un amiguito del barrio. Él había discutido con el padre. Y se tomó el último tren que se iba directamente a donde ya guardan la formación. Y antes tenían los vagones del tren. No eran que se cierran. De estos que se cierran. Sino que tenían la puerta siempre abierta. Y bueno, mi amiguito se tomó el tren y quería bajarse en la casa del hermano que le quedaba cerca. Se había discutido con el padre y se quería bajar en una parte. Y el tren no paraba. Bueno, se peleó con el padre y se fue a la casa del hermano y se tiró el tren. Y el amiguito se mató. Se murió ahí en las vidas del tren. Él habrá pensado que podía bajarse del tren andando. Se tiró y se mató. Y no va que a los dos o tres días se me aparece en mi casa. En forma de espectro, fantasma. ¿No? Y yo no le digo nada, ¿viste? No, yo la verdad me digo descarrito. Y no va que se me aparece uno de mis mejores amigos y me dice. No me vas a creer lo que me pasó. ¿Qué le pasó? ¿Sabés qué se me apareció carnito en mi casa? Digo, no, quédate tranquilo que a mí también se me apareció. Nada, esa es mi historia. Me parece mucha casualidad. Nada, buenas noches para todos. Mandanos tu historia por WhatsApp. 11-27-84-10-73. Hola, buenas noches. Héctor, como tal, mona, como anda, chicos. Cargo de Catán. Te voy a contar una historia que se pasó hace mucho tiempo. En Entre Ríos, Dilarrey, en la casa de mis abuelos. Era en el medio campo casi. No muy campo, pero más o menos por ahí. Toda la mañana mi abuelo iba con una copita de ginebra, para mí era, y un habano. Y le preguntaba yo, ¿dónde va, abuelo? Y él me decía, le voy a dar a mis amigos los petizos. Y un día lo sigo, ¿no? Caminando a ponerle, eran dos o tres cuadras. Me mirando de casa. Ayer no había caserato monte o pasto o árboles. Y un día lo sigo, y se va con una copita de ginebra, para mí era, ginebra, y una habana. Y lo sigo. Y lo puso a escobrar, para mí era un palo borracho, o algo parecido. Y deja ahí y se va. Y yo me quedaba a esperar a ver qué pasaba. Vi qué pudo haber pasado, y salió lo que nadie esperaba. Un duende. Ya como los dibujitos, que pasan a un duende que están dibujados, por favor. Igual, y los ojos, marciando de diamante, que le brillaban, viste. Que vino como la luz. Y me quedé asombrado. Y quedé, y le cuento a mucha gente y nadie me cree. Pero yo lo vi. No sé si tendrán poder o no de nada, pero yo lo vi. Sí, buena noche. Esa es mi historia. Que tengan, buena noche. Hola Héctor, ¿cómo va? Estaba con mi grupo de amigas. Éramos cuatro. Fuimos a comprar a esos de 11.30 y no teníamos noción del tiempo. Yendo al kiosco, pasamos por una iglesia donde no había nada. Eran cuatro o cinco cuadras. Pasamos la iglesia, volviendo a comprar. Estaban matando a un chancho, pero parecían que eran robots. No se movían. Mis amigas y yo tuvimos un color distinto de ropa. Rojo, blanco, celeste, blanco, negro, rosa, gris y blanco. Una locura. También había pochoclos en el piso. Una historia loquísima, pero real. Bueno, esta es la historia de un amigo acá o conocido de La Plata. Él iba usualmente a la casa de la suegra y siempre había cosas raras. Se terminó separando de la señora, pero ocurrían cosas raras. Vieron abajo de la cortina de la tarima del enser de la cocina, como si fuera que salió un gnomo. Y el hermano se volvió para atrás esa cosa y volvió a correr la cortina y no había nada. Después mi amigo tenía el cabello largo de mí contra la pared ahí, no sé si en la cocina o en la pieza. Y dice que una mano fría le tocó del lado de la pared la cara. Se asustó mucho. En un momento tenían que hacer algo en un pasillo, se las hacía de noche, así que se apuraron inmediatamente a terminar ese trabajo porque no quería que lo agarre a la oscuridad. Pero al final, tarde o temprano, al chico le pasó algo terrible. Parece que fue a la cocina ahí, estaba roto el arrancador del todo florecente y la luz se apagó y se prendía. Y vio a una mujer, anciana, con un vestido con los pies nebulosos, que cada vez que se prendía y se apagaba el todo florecente, se movía de un lugar en lugar hasta que se la acercó. Se pegó un susto tan grande que nunca más se pudo olvidar. Y fue y le dijo a la ex señora y a otras personas de ahí que le dijeron, vos estás loco, vos estás loco, no, vos te fallas. No, te juro que la vi así, esta mujer tenía el vestido así, 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 y los pies no se le veían, eran como una nube. Y le trajeron una foto, le digo, ¿cuál de estas personas es? Ahí está, tiene el mismo vestido, es la abuela, dijo. Tuvieron un contacto con una entidad ectoplásmica. Es una cosa increíble, nunca más volvió a esa casa. Le dejo un saludo y feliz día del locutor a todos. Hola Héctor, yo tenía 17 años. En ese momento no me atreví a contarle a nadie por temor a que me digan que estaba loca. Borracha o drogada. Estábamos sobrias y frescas. Eran 4.30 am. Habíamos salido del boliche en Quilmes. Como ya no pasaba el micro nos fuimos caminando hasta Calchaquí. Era invierno, creo. Tomamos el legendario río de la Plata. Y al llegar a la parada había un playón donde paran los micros para descansar. A esa hora no tendría que haber nada ahí. Bueno, no sé por qué el chofer nos dejó en la esquina. Nos bajamos igual. Al bajar nos encontramos con un panorama como si fuera un espejismo. En ese playón había como una caravana de nómades con carretas de cuero y madera en círculo. Había fogatas, grupos de gente que no eran de esa época. Todos vestidos con cueros y pieles de animales, pero largo, barba larga y garrotes, como si fueran cavernícolas. Había animales como toros, grandes que tiraban de las carretas. Creo que estaban descansando. Fue tanto el susto que no volvimos más. De ahí al mediodía la acompañé a mi amiga por el miedo, el pánico que tenía. Cuando miramos todo estaba normal. No sabemos qué pasó, pero esta historia es real. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo está? Acá está, habla Jesús, de Reparto de Alimentos Balanceados. Estamos en Camila de Seiza, escuchándote como todas las noches. ¿Cómo es esto? Te quería decir feliz día, un poco tarde. Pero bueno, y segundo, te quería contar una situación paranormal que viví en la casa de mi primo, en Capital. Estábamos en la casa de mi primo y eran como a las 7 y media, 8 de la noche. Yo era más chico. Tenía unos 13 años, llegó. Y estábamos los dos solos y en una casa, un departamento viejo, antiguo, capital, impresionante. Como se escuchaban las, se escuchaban cosas del otro departamento, bueno. Pues tenía que decir, empezaron a pasar la hora, comimos, ya se habían hecho como a las 11 de la noche. Y por allá, bueno, nos quedamos a jugar unos, en mi primo tenía el Play 2, nos quedamos jugando el Play 2. Y se escucha como, viste cuando prendes el, o sea, se escucha el microondas, ¿no? Pero viste cuando prendes el microondas, que se escucha la bandejita girando, así como que está prendido, viste, como que hay algo. Y nos quedamos, che, qué onda, viste, y no le dimos mucha atención. Y por allá suena, y hace, clink, hace, viste, suena la campanita. Uy, se nos puso la piel, la sol, ¿verdad? De chico, un miedo tenía. Qué onda, que pasa, bueno, vamos al comedor, la luz prendida. Bueno, la luz prendida, así, miramos, miramos, no había nada. Nos vamos de vuelta, nos sentamos para el Play, y de vuelta se siente que se prende de vuelta el microondas. ¿Cómo es esto? Nos acercamos así, y estaban de que no era prendida. La luz apagada, pero el microondas era prendida. Y por allá suena de vuelta, clink, dije, no, digo, bueno, vamos a desenchufarlo, dice mi primo. Bueno, listo, lo vamos a desenchufar. Lo desenchufamos, todo bien ahí, nos quedamos en la cocina. Y se escucha como se mueve la silla. Él, en la parte del niño, tenía, tipo, todos estos pisos de madera, piso parqué, viste, algo así. Parqué, me parece que se llama, bueno. Y se escucha como se mueve la silla corte, se arrastra, viste, rechila. Se escucha otra vez la silla, y ya está. Ahí fuimos, prendimos todas las luces, prendimos la tele, pusimos un poco de música. Y bueno, llegó mi tío de trabajar, y pasó, pasó toda la situación. Pues bueno, con un trigo nos quedamos re tildados, porque lo vimos los dos, vimos las dos microondas, escuchamos el ruido, y bueno, al tiempo nos encontramos con que abajo de la casa de mis primos, abajo del departamento ese, había, tipo, como un mini cementerio. Había, tipo, como un piso abajo, viste. Y bueno, había, tipo, como un mini cementerio, había unas lápidas, viste. Bueno, cuestión que, bueno, el dueño fue vino, sacó todo, limpió, pero, pero bueno, después se mudaron mis primos, y yo creo que no pasó nada. Pero bueno, sacando esa situación, bueno, fue ese, Héctor. Abrazo grande, los escucho toda la noche, son genios. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches, Rosy. Buenas, Matam. Bueno, te mando una historia para el libro de Antonio Nacera. Era verano, yo tenía alrededor de 20 años, me acuerdo, era una semana donde yo no salí. Y me quedé mirando una película, ¿no? Llegué a la casa de mi mamá, mirando una película, justamente un documental de OVNIS, de una familia, que es un documental que está bárbaro, que está muy bueno, que fue real. Creo que el documental tiene el nombre y el apellido de la familia, no recuerdo. Sinceramente no recuerdo. Muy bueno, estaba muy asustado. Recuerdo que yo estaba mirando, o sea, en ese momento apagaba todas las luces, solamente la tele prendida y miraba, ¿no? Recuerdo que mi hermana más grande, ella se estaba bañando, ¿no? Entonces, yo estaba en el comedor mirando junto a una ventana, quedaba un pasillo, pedido un ventanal gigante, y que vos podías enterrar y salir tranquilamente por ahí al pasillo, ¿no? Pasillo donde vos podías ir de adelante hacia el patio de atrás. Bueno, entonces, ahí donde estaba la tele, ¿no? Salían unos cables, obviamente, de la antena, que daban al pasillo, ¿no? Y justo ahí donde estaba la tele y el recorrido del cable tenía como si fuera una ménsula, ¿no? Una góndola donde... una ménsula, más que nada, ¿no? Que era muy deporativo del robo de mi vieja y tenía un montón de muñequitos, todo de porcelana, bueno, lleno. Que pasaba el cable por atrás para que no se vea y después salía el pasillo y arriba la antena. Bueno, mirando el documental, la verdad que estaba muy asustado. Yo estaba pegado al ventanal. Bueno, veo que pasa algo blanco, pero ese algo blanco es grande, porque era una ménsula grande. Y toca el cable, ¿no? Toca el cable del coaxil, el de la antena, y tira todos los muñequitos del lado de adentro por el movimiento del cable, ¿no? Yo me quedo, sale mi hermana del baño y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué es? Porque hizo un montón de ruido. Y luego, no sé, pasó algo por el pasillo. Entonces, tenía como miedo de abrir. Entonces, prendo la luz, no prendes. Me digo, bueno, yo iba a salir a ver qué hay. Salgo y no veo nada. No veo nada, pero, o sea, veo de refilón, así, mirando para los dos lados, para adelante y para atrás. Arriba veo una luz, pero no mirando para arriba yo. O sea, es como que siento el resplandor de arriba y cuando quiero mirar ya no está. Así que, bueno, esa es mi historia. Y, bueno, participo por el libro. Saludos. Excelente a la padre. Hola, Héctor, buenas noches. Me llamo Romina, soy de Montegrande. Y, bueno, te quería contar mi experiencia paranormal que me pasó ahora de grande. Nunca había tenido una. Siempre me interesó el tema, pero, bueno, nunca había tenido la oportunidad. Y hace, todavía no hace dos meses, que falleció mi abuelo. Y, bueno, los primeros días nos quedamos a dormir en lo de mi abuela para que no esté sola. Y, tercero o cuarto día, me levanté temprano con mi hijo para hacerle el desayuno, para que vaya a la escuela. Estábamos mirando la tele en un canal de noticias. Y, de repente, se cambió la tele sola. Se puso en el canal 26. Con mi hijo nos miramos, nos reímos y lo tomamos a gracia y, nada, nos echábamos la culpa, qué sé yo. Bueno, el control estaba lejos, así que ninguno de los dos fue. A la mañana más tarde, tipo 10, 11 de la mañana, le estaba comentando eso que había pasado a mi abuela y a mis tías. Y se cambia la tele de vuelta de repente y se pone en otro canal. Y mi abuela me dice que ese canal siempre miraba a mi abuelo. El 26 a la mañana y a partir de las 11 de la mañana, más o menos, ponía Telefe y se pone ese canal. Y nos quedamos todas heladas, pero a su vez nos dio risa y le decíamos como que, en chiste, como que él estaba acá. Y fue pasando varios días más después a varias personas en situaciones diferentes. Se le cambiaba cierto canal y se ponía cierta cosa especial que esa persona se daba cuenta que era para él. Y, bueno, también se ha puesto en YouTube la tele sola, con canciones. Así que, nada, creemos todos que se está manifestando ahí. Todavía no habrá caído que falleció y, bueno, nos hace sentirlo un poquito cerca. Es como una especie de consuelo también. Pero, bueno, también estaría bueno en algún momento que pueda trascender y seguir su camino. Bueno, muchas gracias Héctor por escucharme y me encanta la radio. La escucho desde los inicios. 11, 27, 84, 10, 73. Hola, buenas noches Héctor. Mi nombre es Andrés. A mí me pasó algo. Calculo que es paranormal. Yo nunca creí en esas cosas. Pero, bueno, ahora que escucho tu programa, me quedó la duda. Año 90, trabajaba en un camión y viajamos a Río Negro. Y cuando estábamos haciendo la espera allá en Río Negro, siempre íbamos a comer. Porque a veces estábamos dos, tres días para volver para Buenos Aires. Íbamos a comer a un lugar donde había unos sauces. Metíamos los camiones bajo la sombra. Y pasaba una sequía. La sequía es donde corre el agua que viene de la montaña. Agua cristalina. Y bueno, y siempre íbamos ahí. Y vos mirabas para adentro y no se veía ninguna casa. No se veía nada. Todo campo, 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 campo. Y bueno, pasamos todo el día ahí. Jugamos a las cartas, cocinábamos, comíamos, lavábamos los camiones. Y un día me meto en el campo. Ahí tenía el hambre bajito. Y encuentro uvas al ras del piso. Encuentro uvas al ras del piso. Gigante los racimos. Un racimo, no sé, pesaría como cuatro kilos. Era gigante las uvas. Un día estábamos comiendo de la nada. Aparece un hombre vestido de gaucho. No vino ni en bicicleta, ni en caballo, ni en nada. Un hombre alto, mayor, unos 70 y pico de años, 80, con barba. Y se nos acercó. Y nosotros agarramos siempre las uvas. Y agarramos los racimos y los atábamos ahí. Porque con el agua que era helada. Después de una hora, dos horas, las uvas parecían que las sacaban de la heladera. Y bueno, y se apareció este hombre. Y estábamos jugando las cartas. Y vino el hombre y dice, muchachos, ¿están jugando? Sí, dice, todo bien, sí, todo bien, todo bien. Pues no lo vimos llegar de ningún lado. Ya te digo, no había forma de que se acerque. Porque no se veía ninguna casa, nada. No se veía un camino, nada. Apareció de la nada. Cuando levantamos la cabeza, estaba ahí. Y bueno, y el tipo nos dijo, mire, si quieren comer uva, ¿cómo sabía que nosotros comíamos uva? Porque las uvas estaban ahí. Entró el campo, alrededor del piso. No se veían por el pasto que tenía. Dijo, si quieren comer uva, coman todo lo que quieran. Dijo, lo único que les voy a pedir que no desperdicien. Dice, quieren comer un racimo, coman uno. Quieren comer dos, tres, cuatro. Pero no desperdicien. Coman lo que quieran comer, todo lo que quieran comer. Pero no, no saquen racimo de más y tirarlo. Bueno, listo, gracias, gracias. Y después el hombre se fue. Pero nadie le prestó atención tampoco cuando se fue. Porque no nos llamó en sí la atención en ese momento. Pero después pensando con el tiempo, digo, ¿de dónde apareció? Porque la casa, no se veía ninguna casa cerca. No se veía nada. Lo tendríamos que haber visto cuando venía caminando. Y no, fue algo que apareció así de la nada. Y después nunca más lo volvimos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a las 9 de la noche con 22 minutos. Vamos a abrir una vez más nuestro ritual. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, solo historias. Esto es la noche paranormal. Para hablar en vivo en esta super noche de miércoles 5 de julio del 2023, ya abrimos el teléfono directo de la POP. 4-535-4204. El directo de POP 4-535-4204. Para salir al aire, para contar tu historia, abrimos también el WhatsApp paranormal. Agendanos, no es el WhatsApp de la POP. Es el WhatsApp exclusivo que tenemos nosotros. Para hablar en vivo conmigo, escribí la palabra VIVO. Dos puntos. Ponele un título a tu historia. Y envíala al 11-27-84-1073. Repito, la palabra VIVO, dos puntos. El título de tu historia, al 11-27-84-1073. Podes enviar un audio. Audio de WhatsApp. Tómate un par de minutos, graba tu historia en un audio y envíala al 11-27-84-1073. Audio de WhatsApp con tus historias. 11-27-84-1073. ¿Te gusta escribir? ¿Querés escribir tu experiencia paranormal, tu historia, tu testimonio? Ok, el mismo WhatsApp. 11-27-84-1073. Pero si tu historia es más extensa o querés desarrollarla un poco más, darme más detalles, tenés ganas de que tu historia se transforme en historia central, te doy un correo electrónico. TrasnocheParanormal.gmail.com TrasnocheParanormal.gmail.com Me encantaría recibir historias escritas a través del mail. Lo voy a abrir ahora en mi notebook. TrasnocheParanormal.gmail.com TrasnocheParanormal.gmail.com Ahí podés escribir. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Metete ahora en Instagram Seguime ArrobaHectorLocutorOK Sumate al vivo Saludá, mandá un audio por privado, mandá un texto, reportate Y una vez que me empieces a seguir en Instagram, al lado de mi nombre, hay una campanita Tocá esa campana, deslizá para la derecha y activás todas las notificaciones Para que te lleguen avisos cada vez que hago un vivo, como ahora y cada vez que subo un reel Mi Instagram, arrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Eugenia, estás en vivo. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal Héctor? Buenas noches Buenas noches, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia Bueno, después de comentar Esto pasó en el año 2015, cuando mi nene tenía 3 años Bueno, yo trabajaba en NIMIER Lo cual salía todos los días a las 6 de la mañana de mi casa Esto pasó un invierno, ¿no? Salgo de la puerta de mi casa, o sea, tengo la puerta de mi casa A la calle había como un pasillo largo Abro la puerta de madera, abro la otra puerta Y de la vereda de enfrente, mirándome Había una señora O sea, así de la mañana era imposible que haya alguien Más ahí donde vivía yo en ese momento Bueno, una señora con los ojos brillantes, así mirándome Ahí ya es como que entré Medio como en pánico, ¿viste? Sí Bueno Me voy a la derecha a tomar el colectivo Como anunciándome algo Yo ya presentía lo que iba a pasar Llego a la parada, hago una cuadra a la derecha Llego a la parada del colectivo Había un tipo de la garita, que en la garita nunca hubo nadie ¿Sí? O sea, la garita de esa estaba abandonada hace años Ajá Sale Un tipo de la garita y me dice ¿Estás sola? Sí Le digo ¿Viste? Es como que me dice Bueno, te acompaño yo Le dice, ¿viste? Es como que estaba cruzando todo Y yo sabía que, o sea, presentía que algo iba a ser Vos sentías que venía algo negativo, ¿no? Por como me estás contando la historia Claro Percibías que algo malo podía pasar Estabas en esa onda Pero sí, aparte tiene una cara de depravado El tipo Bien Ah, ok ¿Y? Entonces, es como que quiere cruzar la calle, ¿viste? Y a mí me quedé como tan congelada No venía el colectivo No había nadie Lo único que tenía que decir para adentro es Dios Dios Cuando digo la palabra Dios De atrás del árbol, fue increíble Sale un tipo encapuchado Y miro así Y atrás de él Aparece el colectivo Bueno Me subo al colectivo Me doy vuelta El tipo de la garita tenía en la esquina Pero el tipo que salió atrás del árbol No estaba más ¿Qué sentís que fue? ¿Qué sentí que fue? Fue Dios Dios Un ángel Te mandó a alguien para que te proteja En ese momento tremendo Exactamente Porque algo me iba a hacer el otro Seguro Seguro Gracias Eugenia por contarnos tu experiencia No, de nada Hasta luego Te mando un beso Gracias Chao A mucha gente le pasó algo parecido, ¿no? Probablemente vos Que estés ahora ahí Seas protagonista de una historia similar Ante un momento Complicado Ante la posibilidad real de morir también ¿Cuántos de ustedes estuvieron al borde de la muerte Pero así, por un accidente Por un hecho delictivo Por un evento inesperado Y entonces apareció alguien Que como apareció Desapareció de la nada Y te ayudó a seguir vivo Y te ayudó a seguir viva ¿Te pasó? Personas que se han descompuesto en la vía pública Y que alguien aparece Les hace RCP Los cuida Llama a un médico Y luego desaparece ¿Sabés la cantidad de gente? Y capaz Conoces a alguien O fuiste vos Quien vivió la historia Que tuvo algún accidente Que fue trasladado Trasladada en ambulancia Con todo lo que eso significa, ¿no? Lo Lo horrible Que es que te lleven en una ambulancia Vamos a decir la verdad Por más que te traten bien Lo feo que es No poder ser independiente O tener un accidente Que te tengan que llevar En una ambulancia O un hospital Y en ese momento Frenético De sirenas De velocidad alta De desesperación Alguien que estuvo con vos En la ambulancia Alguien que te habló Que te dio la mano Y cuando vos te recuperaste Y preguntaste ¿Dónde estaba esa persona? Porque le querías agradecer Esa persona nunca existió Y vos sabés Que no lo imaginaste Que no lo alucinaste Eso O esa persona O esa entidad O ese ángel Estuvo con vos ¿Te pasó? ¿Le pasó a alguien que conoces? Contámelo en un audio 11 27 84 1073 Romina La Mona Carballo Hola Mona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Rossi Buenas noches Paranormales Como siempre Te contamos Noticias paranormales De Argentina Y el mundo En este caso Tiene que ver Con nuestro país A último momento Siempre hay novedades Que tienen que ver Con lo que quedó De la casa De la astróloga Tan famosa Lili Zulios Tras su trágico final Dialogó con un medio Con la prensa Anikos Zabó La hija del astróloga Contó el derrotero Que sufrió la propiedad Desde Ocupas Hasta la sucesión Que se hizo A través de Hungría ¿Qué dice la hija? Que Lili Zulios Hizo lo suyo Desde otro plano ¿Por qué? Porque La casa quedó Con una energía extraña Muy pesada E invasora De su madre Que partió Y de su tío Anikon Se refiere Al día después De lo ocurrido De ese trágico 15 de septiembre De 2013 La vivienda Ubicada en la calle Díaz Vélez En La Lucila Cuando Luis Su hermano El hermano de Lili Le dispara Y luego se quita la vida Con un arma similar Un revólver calibre 32 Que había fabricado Con sus propias manos Porque era inventor En ese momento Lili había sufrido Un ACV Estaban con muchos Problemas de salud El médico Le había dicho Que había que llevarlo A un geriátrico Y realmente Sobreviene la tragedia Pasadas las 9 De la mañana La presión normal Él puso también No podía caminar Lili en ese momento No podía ir al baño No podía beber Ni comer Entonces el hermano De Lili A través de un pacto Que habían hecho Los hermanos Julios Decide Darle el tiro final Tal y como Habían quedado Lo que ocurrió Después fue Una pesadilla Constante Lili tenía Una visión Particular De la vida Ella decía Para mí no existe No creo en eso Creo que es más linda La liberación Es un camino De luz En este caso Hablaba de la muerte El miedo Que todos tenemos A lo que precede A la muerte En ese momento El Yalet Bueno Atraviesa La muerte De los hermanos Julios Y los vecinos Empiezan a sentir Un olor fétido Desagradable En algún momento Se especuló De que Los vecinos Hacían ritos Satánicos Con sacrificio De animales Había murciélagos Y los vecinos Por los ruidos Por los olores Desagradables Realmente Como que asustaban A los próximos Inquilinos Más tarde Empezaron A escuchar Ruidos Fue tremendo Paradójicamente Este chalet Sería Tomado Por intrusos Después Se gestionó Un pedido De desalojo En la puerta Había una custodia Policial A ese punto Se llegó Lo que dicen Es que Y Liz Julios La astróloga Que además Predijo En algún momento Su muerte Habría dejado Un maleficio Para que nadie Pueda Habitar Su casa De la Lucila Conocías La historia De esta astróloga Tan famosa Y querida Que vino A Argentina Y le fue muy bien El público La quiso Y la aceptó Nuestro whatsapp Paranormal 11 2784 1073 Tremenda la historia Mona De Liz Julios Acá hay una historia Central No puedo decirles Cual es Porque Un tema legal Pero saben que Que su caso Y su muerte Que fue Quedó Medio inconcluso Si fue un suicidio Un pacto suicida Generó mucha repercusión En algún momento Voy a volver Sobre Este tema Estamos en vivo En Instagram En mi cuenta En arroba Hector Locutor Ok Y además En vivo En pop 115 Nos pueden escuchar En triple W punto Radio pop Punto fm Triple W Radio pop Punto fm Nos pueden escuchar También En la app De la radio Descargala de app store O google play Pop radio 1015 A tu teléfono En el canal de youtube Pop radio 1015 Además Este programa Y todos Los episodios De la noche paranormal Y además Las historias centrales Yo las subo A mi canal de youtube Que es Arroba Trasnoche Paranormal Vayan a suscribirse Que es gratis A mi canal de youtube Arroba Trasnoche Paranormal A todos los que escuchen El programa luego En mi canal de youtube Por favor Un like Un comentario Para el algoritmo Un compartir el video Todo ayuda A que más gente Se entere De la noche paranormal Que ahora va De domingo A jueves Acordate De domingo a jueves Mañana jueves Es el último día De la semana Para mi Que viene el domingo De domingo A jueves Vamos al aire Con la noche paranormal De 21 a 0 Recordalo De domingo A jueves A las 9 de la noche La noche paranormal Voy a saludar a Carolina Que está en vivo Carolina ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Me das un título De tu historia? ¿De qué nos vas a hablar? El título Yo diría Vuelan platos Pero ¿Vuelan platos? Sí Bueno Banca Sí, literal Me bancás un minuto Que tengo que hacer una tanda Pero me la contás Ahora a la vuelta Dale Vuelan platos Mañana a la mañana Todos tempranito Escuchando y siguiendo La Pop En YouTube Quédense con nosotros Que ya volvemos Tu noche En 101.5 La Pop Hasta la medianoche Muchísima Había visto una mujer Como Alta Contrapado largo La bomba Pero no hacen nada Perdóname Porque yo lo entiendo Pero capaz alguien se queda fuera La bomba Hablamos de la bomba Para sacar agua Bomba de agua Ok, bien Para sacar agua Las bombas de campo Sí, sí, sí Bueno, bueno Y Bueno, esa es una Después La gente venía a casa También veían cosas Pero bueno Contaban que había alguien ahí Pero nosotros no los creíamos Yo andén no los creía Porque no veía Bueno Hasta que un día Estaba con el papá de mi nena Estábamos afuera Y La casa de mi viejo Tenía una puerta Pasillo Y la otra puerta de salida Por ende se veía De afuera Se veía la calle De otro lado ¿Entendés? ¿Cómo es? Sí Bueno, estábamos ahí Y Yo pensé que estaba mi hermana Y no estaba Resulta que sale Como Como una persona De la habitación Se paran en el En medio del pasillo Y nos mira Y sigue Yo me quedé dura Y lo miré Y le digo ¿Viste lo que yo vi? Y él también lo había visto ¿Viste? Bueno, la cuestión Yo no podía creer No podía creer Esa fue la primera vez Que vi de grande Y ahí empecé a creer Que sí había algo Que había algo Bien Sí, sí Bueno, después A tal punto Que mis hermanos Le pusieron Anselmo Le pusieron Anselmo Al fantasma Claro Porque siempre lo veían Pero el tema Es que siempre estaba enojado Estaba enojado Siempre lo habían enojado Y nunca lo vimos de frente Nunca lo vimos de frente A tal punto Que bueno Mi papá Por ejemplo Hablaba de él Como que si fuera No sé Un amigo Que ya estaba ahí Claro, claro Convivía con él Y nunca 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 jodió En ese sentido Hasta que mi papá Le dio un primer ataque De presión Y después le dio un segundo Ataque de presión Entonces quedó Al primero Con la mitad Del cuerpo duro Y el segundo Ataque Ya quedó todo duro ¿Viste? Claro Un día estoy llegando A casa del papá Verlo Y sentía Que volaban platos Volaban platos Qué bárbaro Tú lo estás contando Sí Pero tal cual Así como te lo digo No te exagero nada Mi viejo tenía Una pila de platos Se está entrecortando Che Tu viejo tenía Una pila de platos Y se entrecortó Naranja De plástico Sí Bueno Resulta que Yo escuchaba Afuera Como revolvaban platos Plato contra la pared Plato contra el piso Todo de plástico Sí Y yo escuchaba Todo de sequilando Y pensé Que estaba discutiendo Con mi hermano Claro Pensé que mi papá Estaba discutiendo Con uno de mis hermanos Sí Bueno Me seguía sentando Y sentía En el plato Y mi viejo Que con el bastón Como que lo levantaba Y discutía Como que Porque no podía hablar Bien él Como que Baduceaba Sí Y baduceaba Mirando a la cocina Entonces yo me asomo Miraba por una ventanita Y lo veo así Con el bastón en la mano Como horoneando Entonces le digo Pa ¿Qué pasa? Porque estaba discutiendo Con el hermano Y dice Con el bastón Entonces yo Meto la mano Ahora Meto la mano Por la ventanita Saco La otra Y entro Cuando entro Lo cocino No había nada Pero nada No había nada Nada Los platos Estaban Estaban Apilados Como están Siempre Claro Te juro Solo se escuchó El sonido De la rotura Pero ningún plato Estaba roto No No había plato De plástico Ah De plato De plástico Pero por eso Todo estaba ordenado Quiero decir Sí Y no había nada No tenía ningún Miedo A nada Entonces Cuando llegó Mi hijo Estaba sentadito Tapado Con las piernas Tapadas Y le digo Así que Se golpeó El celmo Y así Como que le levantó La pierna La pierna enferma Que tenías Como que se la levantó Hasta arriba Y se la soltó Con fuerza ¿Entendés? Oime Te voy a preguntar ¿Cómo terminó El tema Del evento Con este fantasma? ¿Cómo Cuando tu viejo Tu viejo falleció? Entiendo Mi papá murió En 2005 A los 48 años Y a partir de ahí No hubo más eventos Para mí Nunca más Entonces así Cuando los plomos Dijeron que Que esa entidad Estaba enlojada Con papá ¿Por qué te explico esto? Porque esa casa Cuando nosotros Nos fuimos a vivir Es una casa Que estaba radiante Llena de plantas Llena de luz El comedor Estaba pintado De un cremito hermoso Mi viejo La pintó En violeta oscuro Todo el comedor Inclusive quería pintar Mirá la locura Que te iluminas Que quería pintar En la habitación De él Todo el de la pared negra Con el dragón De la cita de cabeza En flúor Claro, claro Estaba re Probablemente había ahí Un desencuentro Entre esta entidad De la que hablamos Y a la que ustedes Les pusieron a Anselmo Y tu viejo ¿No? Vos sabés que Mi papá murió En los niños caras Porque como se mojaba Viste Se movió a las canas ¿No es cierto? Y movió a los 48 años En 2005 Muy joven Sí, muy joven ¿Y cómo es? Bueno, ¿sabés qué? Yo le pregunté Cuando le levantó la pierna Y se la soltó con fuerza Yo le dije ¿Tuviste miedo, papá? Y con los ojos Me hizo que sí Para que mi hijo Te reconozca Que tuvo miedo Claro Tiene que haber sido Algo grosso Jamás Jamás Te iba a decir Que tenía miedo Era un tipo Yo, viste Tipo osco Así Claro, claro Que no te admitía nada No te reconocía nada Claro Gracias Para que te reconozca eso Chao Gracias Carolina Por tu historia Te mando un beso No, gracias a vos Dale Saludos a todos Chao Gracias por escuchar Chao Chao Diez menos cuarto De la noche Estamos en vivo Hoy es miércoles 5 de julio Hay más historias Que llegan Escritas Al 11 27 84 1073 Voy a contar algo Que ocurrió Hace muchos años En 2005 Soy de Colombia Parte de la costa caribe Cada noche Al acostarme Cuando ya me estaba Quedando dormida Sentía que alguien Me llamaba Yo despertaba Y esperaba Si seguían llamando o no Pero Nadie me llamaba De nuevo Al quedarme dormida Sentía que me llamaban Nuevamente Escuchaba que tocaban La ventana Y decían Isabel A lo que yo nuevamente Esperaba que siguieran Llamándome Pero nada No escuchaba más El llamado Yo miraba por la ventana No veía nada Todo esto ocurría A la noche Toda la noche Llamaban a la puerta Isabel A la ventana Isabel Pero no había nadie Muchas veces Sentía que alguien Se acostaba A mi lado Pensaba que era Mi hija Ella era muy pequeña Y al darme vuelta No había nadie Yo no sentía miedo En esos momentos Pero Esto pasaba Cada noche Un día Cualquiera Llegó un amigo Y le habló a mi mamá De un señor Que tenía ciertos Conocimientos De hechicería Yo no creía En esas cosas Pero ya estaba Desesperada Porque no podía dormir Este señor Llegó a mi casa Me examinó Y me dijo Que no me preocupara Que ya él Sabía lo que estaba pasando Que él Me ayudaría Que alejaría Todo lo que me estaba Atormentando En ese momento Si sentí un poco de miedo Este señor Empezó a rezar A bañar Con plantas El lugar Fueron muchos Los baños Que yo también Me tuve que hacer Todo debajo De la cama Y en la habitación Después de esto Pude dormir más Hasta que finalmente No volví a escuchar más Que me llamaran Ni que se acostaran A mi lado Al finalizar todo esto El señor me ayudó Y me dijo Que era un espíritu De muerte El que me visitaba Y que estaba pegado a mí Que alguien Me había hecho un trabajo Esta historia Es real Hola Buenas noches Yo tengo Un espectáculo Para contar Yo Estoy portando Una escuela Nueva acá De Fuenciovarela Yo todos los días A la mañana Salgo a baldear En la vereda Y siempre La manguera A donde yo ruego Siempre se mueve Se mueve Se mueve Y yo ni la toco Y cuando voy a mirar Así me cortan el agua Voy a acercarme Y veo una sombra Que se le coja bien Y yo sigo atrás Se meten en el salón Y se hicieron Por todos los días Lo mismo Y ella en la mañana Estaba arribando Y de repente Se levantó Y remojó Todo Más usted Tuvo que renunciar Más usted Tenían mucho miedo Pero todavía No puedo creer Lo que me está pasando Hola Soy Ailín De Becar Nunca sentí nada En particular Pero tengo dos gatas Que Cada tanto Se quedan mirando Fijo al mismo lugar Hacia la pared De un lado De la escalera Que lleva Al entrepiso Se quedan viendo Cuando miran Hacia ese lugar Hacen un sonido Con la boca Como cuando ven Un pájaro Yo te juro No veo Ni escucho nada Pero sé Que algo ven 9 con 49 Gracias Mona Hola chicos Me gusta mucho Este programa Los escucho hace un mes Estoy en viaje A casa Escucho en general Por YouTube Quería contar Que hace poco Fui a una escapada A Bariloche Fui a una excursión Sola Ese día Llovía muchísimo Había mucha niebla Íbamos por la ruta Mientras nos contaban Historias paranormales En eso miro Por la ventana Y veo a un tipo Trotando con capucha Cuando nos acercamos Obviamente el tipo Desapareció Me quedé sin palabras No podía decirle a nadie Porque iba a quedar Como una loca Esto fue lo último Paranormal que me pasó En Bariloche Beso para todos Soy Jackie Héctor Buenas noches Hace varios años En un asalto A un supermercado De El Bolsón Mataron al policía Que estaba de seguridad El otro día Me comentaron Los empleados Que tenían que Prenderle velas En el depósito Para que estuviera tranquilo Porque si no Les tira los paquetes De las góndolas Soy Martín Un saludo Héctor Soy de San Miguel Y esto me pasó Hace muchos años Estábamos con mi madre En la cocina Arriba de la heladera Había un cuadro De un amigo De mi papá fallecido Estábamos hablando Y de repente Ese cuadro se movió Al mismo tiempo Se abrió la ventana Supimos que algo Nos quiso decir Pero no supimos que Muy buena la radio Esta historia También es real Héctor Soy Estela De Merlo Zona Oeste Te cuento Hace unos años Alquilaba una casa En la cual Se sentían cosas raras Como que en mi cama Se sentaba una persona Y me tocaba las piernas Mi hijo Cuando nos mudamos ahí Me contó que él Veía soldados Que caminaban De un lado al otro En la casa Después nos enteramos Que ahí hacían espiritismo Lo supimos Mucho tiempo después Pasaron más cosas Raras y feas En otro mensaje Se los cuento Estos textos Que estoy leyendo Están en el 11 27 84 107 3 En nuestro Whatsapp Paranormal 11 27 84 107 3 Para hablar en vivo Conmigo Escribí la palabra Vivo A ese Whatsapp 11 27 84 107 3 Estoy en vivo En mi cuenta De Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Pueden subirse al vivo Lo dejo abierto Un ratito más Hasta las 10 Dejo el vivo De Instagram Seguimos en la radio Hasta las 12 Como siempre Pero si quieren meterse ahora Arroba Héctor Locutor Ok Mi Instagram Está Fede En vivo Por teléfono Hola Fede ¿Cómo te va? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido Bien por suerte Te escucho Escuchamos tu historia Bueno Yo me presento Soy de Berazate Y de Zona Sur Y bueno Empecé a escuchar la radio Hace poco Ya tenía una amiga Que la escuchaba antes Y siempre me lo decía Pero sinceramente Nunca la escuché a escuchar Y bueno En cuestión de hace un tiempo Empecé a escucharlas Y empecé a escuchar Los testimonios Y bueno Tenía Sinceramente A mí también me pasó algo Muy parecido A lo que me pasó a las personas Contanos Contanos A ver Bueno Esto me pasó hace más o menos Sí Más de 5 años atrás Yo vivía en la parte De adelante de mi casa Mi casa Tiene más o menos 100 años De antigüedad Y bueno En cuestión que Yo tenía Problemas Digamos De sueño Viste Siempre llegaba muy agotado Por el tema de mi trabajo Y bueno Mi deporte Por eso se hacía Hipboxing y Muay Thai Y no me llegaba Muy cansado Una noche Me acuesto a dormir Muy cansado Y me levanto Como a las 4 de la mañana Y no me podía mover Digamos No Por eso empecé A internalizarme Sobre el tema Del parálisis De sueño Bueno Otros temas No relacionados Con lo que me pasó Porque Sinceramente La historia Es que yo Me quedé dormido Y me despierto Como a las 4 y media Pero no podía mover mi cuerpo Ni podía hablar Ni podía moverme En ese estado Digamos En el que yo estaba Se me apareció Una sombra negra En la esquina De mi pieza De lejos Una sombra Bastante alta Yo No podía moverme Ni hablar Y se me acercó Digamos Se me acercó Esa sombra Y yo En mis pocos recursos Que tenía en ese momento Recé Tres aves Marías Y tres padres nuestros Y Esa sombra Que se me acercó Me chichó en el oído Me acuerdo bien Perdóname ¿Qué te hizo? ¿Te chilló? ¿Dijiste? Sí Me zumbó al oído Cuando se me acercó Yo no podía mover Porque Sinceramente Estaba paralizado Solamente podía ver Nada más Y me zumbó al oído Con un sonido Creo que Fue bastante Grave Y llegó Porque Me llegó a dañar En ese momento Te llegó Te voy Te voy repreguntando Para Porque lo que estás contando Es grave ¿Te llegó a dañar El tímpano El oído Eso Dijiste? Sí Sí Me atacó el oído Digamos Y yo En ese momento Estaba en un estado Después empecé a utilizarme En yoga Bueno En lo que es la religión Y bueno El tema Del espíritu de uno Digamos En los sueños Y bueno Tiene bastante De lógica Con lo que me pasó Digamos ¿No? Yo al principio Creí que era una pesadilla Porque Después Empecé a leer Sobre pesadillas En cadena Y los estados En los que uno Está cuando Cuando duerme ¿No? Que es vulnerable Esa sombra Me zumbó el oído Y cuando me zumbó el oído Recé los últimos Tres padres nuestros Y recién después de eso Se empezó a alejar Cuando yo terminé De rezar Esa sombra Se empezó a alejar A alejar De un modo lento Pero yo lo seguía viendo En un rincón De la pieza ¿No? A todo esto Empezó Ya eran las 4 y media 5 de la mañana En verano Y yo no pude dormir Toda la noche Por la causa De todo lo que me sucedió Claro Y cuando empezó A salir del alba Digamos Los primeros rayos de luz Esa sombra Automáticamente Se desintegró Se desintegró En un rincón De la pieza Y desapareció Yo después de eso Al tiempo Al rato Pude levantarme Me costó mucho Levantarme Sinceramente Me costó mucho O sea Esa entidad Que te estaba molestando Te quitó energía Sí Era una sombra Un poco más alta Que yo Yo me iba a un 82 Y era una sombra alta Que al acercarse Como te digo Me zumbó el oído Y yo estaba paralizado Yo no podía moverme Porque no sabía Hacer un sueño O estaba despierto Después me di cuenta Que estaba despierto Porque yo estaba respirando Y me quería mover Y no podía En cuestión Que como le digo Lo único que me surgió Adentro fue rezar María Tres Ades María Y tres padres nuestros Cuando terminé de rezar Como que esa sombra Se empezó a alejar de mí Y fue justo Que estaba amaneciendo Y al amanecer Yo paralizado Mirando esa sombra Porque seguía estando Porque seguía estando a mí Pero alejada Empezó a desaparecer Automáticamente Con los primeros rayos Del alba Esa es mi historia Y sinceramente No sé por qué me pasó Pero bueno Evidentemente Tuviste que pasar por eso Pero lo importante Lo que me parece Para destacar Es que pudiste Reprender a eso Esa entidad O lo que fuese O incluso la posibilidad De un trabajo Que te hayan hecho En tu contra Vos pudiste poner un freno Sí Sí Sinceramente Sí Bueno Después igual Fui a hablar Con los mormones Justamente Tengo Muchos conocidos Y me hablaron bastante Sobre el tema De los trabajos Y que uno siempre Se tiene que encomendar A Dios En ese momento Claro Claro Gracias querido Fede Te mando un abrazo Igualmente Un abrazo Y que sigan bien Me encanta la radio Gracias Compartila con la gente Contale a tu gente Gracias Un abrazo Chao Estamos en vivo Casi a las 10 de la noche Tres minutos Para que sean las 10 de la noche Explota Instagram Mi Instagram explota Arroba Héctor Locutor Ok En el vivo Está por ejemplo Desde Alicante Frente a la playa En el Mediterráneo Sergio El Campeón Maravilla Martínez Siguiendo la transmisión Dejá ahí fijado el comentario Sergio te mando un abrazo Antonella Menem También nos está Siguiendo en Instagram La banda de Ser Que siempre nos sigue Y un montón de gente En arroba Héctor Locutor Ok Lorena Wiki Sofi Galván Estoy teniendo Mucho levante No lo puedo creer O sea Perdón que lo diga Quedo muy agrandado Pero mientras escucho Las historias Estoy serio Porque estoy atento A los testimonios Pero de vez en cuando Veo los comentarios Y De cada 10 comentarios De mujeres 9 me están tirando onda Héctor Rossi Me están diciendo cosas Ya un poquitito Subidas de tono Imagínate Me dan vergüenza a mí Me da pudor Más que vergüenza Pero bueno Héctor Hector Dame un beso Héctor te doy un beso En la boca Bueno Cosas Reales Héctor No podemos Concentrarnos En lo paranormal Porque estamos Enamoradas De vos De verdad Están diciendo eso Venían Están diciendo eso Carolina Chapita Dice jajaja María Belén Es verdad Juli Zombo Dice jajaja Tremendo Héctor Arrepiéntete Héctor Rossi Héctor está más bueno Que comer pollo Con la mano Vos lo que pasa Que estás celosa Macarena No, no La gente O te miente O vos mentís No, yo no estoy mintiendo Héctor estimulas Mi imaginación Pero te lo dicen En joda No te lo dicen En serio Me muero Para mí me lo dicen En serio No sé Vos por qué pensás Que la gente Me está haciendo una broma Estoy enamorada Dice Por Dios Estoy enamorada Sophie Galván Dice Es cierto No nos desconcentrás Mi hermana Quiere ser tu experiencia Paranormal No puedo creer Y yo te digo La verdad Pero para mí Te lo dicen Tipo como Un tío No Es horrible Lo que me estás diciendo Es horrible Lo que me estás diciendo Pero sí Tipo No, yo creo Que me lo dicen Como Como lo que soy Un sex symbol No, no sé ¿Está mal Que lo diga yo? Che, qué bronceada Que estoy Estás muy bronceada Tenés algo ¿No en la cara? Me hice un autobronciante Te queda bien el pelo Le digo a Macarena Que está en vivo Che, viene Macarena Y sube el rating En arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Me estás apoyando Arroba Héctorlocutorok Escuchame No me moleste igual Oíme ¿Tenés una cita o algo? No hablo más De mi vida privada Mirá Mirá el comentario Que fijé Maravilla Martínez Desde Alicante Frente a la playa Del Mediterráneo Nos está mirando Un beso Mara Bien ¿Cómo le dicen los amigos? Sergio Maravilla Campeón Fenómeno Un tío Ja 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 Aparece y asustame mal Héctor Y dice Silvio Popic Se unió Pará De verdad vos decís que Mi hermana te entra como vaca A la pradera Correte para el lado de Maca Tenés el pelo de colores Ah porque es un filtro igual Bueno Los dos a la bolsa Está celosa Macarena Acá te sacaron la ficha No no estoy celosa Está celosa Pero él dice que le dicen más cosas De lo que dicen No no Me pasaron un montón de comentarios Que no los llevo a leer Porque pasan volando Me dicen quinto Dice Maravilla Hola quinto Porque es quinto Porque quinto Pecampeón ¿No? Debe ser Yo no tengo ni idea de boxeo Perdona Sergio El tío Héctor No es horrible El tío Héctor Es horrible Para mí sí Te amamos tío No no Eh tío Me das miedo Es paranormal estar enamorada de vos Bueno Una locura Oíme ¿Y por qué no querés contar Por qué te cambiaste el look? Eh No 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 es que me cambie el look Hay algo ahí ¿no? Pero no es el look Hay algo Decí la verdad No no ¿Me puedo dar cuenta? Yo tengo Ya me arruinaste una relación No yo no te arruiné nada Sí Ya venía en falsa escuadra Oíme Duró bastante igual Yo percibo Vos sabés que yo tengo poderes Yo estoy percibiendo que vos Hoy de hecho Creo que tenés una cita ¿Puede ser? ¿De acá te vas a algún lado? ¿O puede ser que ya la haya tenido? No Percibo Que viene Que viene No venís de la cita Mañana te cuento Estás preparada para el encuentro Mañana te cuento Ja 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 Que animalada A vos te tenés Héctor están todas locas No a mí no Dentro como el chavo del ocho La torta de jamón Maki Y acá tenés muchos enamorados también en mi Instagram En Héctor locutor ok Me escriben bastantes ¿Qué te escriben? De tus seguidores ¿Qué te dicen? Hermosa Como para salir con vos Genio Pero Hasta una chica No salís con oyente Ahí Maravilla No Maravilla dice que en 2012 fue elegido como Es un genio este chavo Fará Como el quinto latino más sexy No Porque ¿Quién es el quinto? El quinto es Maravilla ¿Y quién es el sexto? My love love No ¿Quién hace estas religiones? Héctor Rossi Querida Héctor Rossi No hay ninguna duda El quinto más sexy es Maravilla Martínez El sexto soy yo Pero no sé quién está haciendo esto Es un ranking de hombres sexys Entre dos se votan Una revista ¿Y los otros cuatro? Bueno, no sé Ya pasó Qué preciosa que sos Maki, querida Sos una bebota Hermosa Quiero conocer a Maki Le dicen cosas que realmente faz Se van al carajo Bueno Estamos explotando Pará Hasta una chica me Me está invitando a salir Una oyente tuya ¿Y te animarías a tener? No, no, no Hoy me escribió una chica Que me dijo que Estaba enamorada de mí Y que ella era pansexual Paranormal ¿Qué significa? No, paranormal no Pansexual ¿Qué significa pansexual? Que tiene que tener sentimientos Para tener sexo Pero No, cualquier cosa estás diciendo No, pansexual es que te enamorás de la mente ¿No? ¿Es eso? No No Harinas dice que Iván Cano No Que tenés que tener sentimientos Para estar con una persona Pansexual es que te gusta la persona No importa si es hombre o mujer No importa si es hombre o mujer Es pansexual ¿Es eso o no? Ahora lo voy a googlear Pero Lo que estuve buscando Le miré el perfil a la chica que me puso Que estaba enamorada de mí Y vi que estaba con otra chica En todas las fotos Y bueno, puede ser su amiga De hecho me dijo Con mi amiga las dos estamos enamoradas de vos Ah, o sea Y estoy como Estoy como ¿Cómo? Trieja Es una pareja pero de tres Bueno Te invitan a hacer Pansexual es que tenés que tener un sentimiento ¿Viste lo que yo digo? Lo de los sentimientos es demisexual Dicen acá No, no se están preguntando Demisexual es del Ven y van Por favor, decirlo acá Dale Pará Y ya vamos a Hacemos Adelanto de la historia Y hacemos la tanda Y ya seguimos con Paranormal Hasta las doce Que grande musicalizador Chay En Provócame Dice Son muy lindos los doce Sumo a Iván Cano Al debate ¿Podés explicar vos que sos el que sabe que es pansexual? La pansexualidad es lo que va Te entra todo No, no entiendo lo que estás diciendo No entiendo qué querés decir No importa si sos hombre o mujer Si tú auto percibís Transformer Pero te gusta el otro O la otra persona Y ya está bien Y ya está todo bien Pero no hay un límite monogámico en la pansexualidad Eso no entiendo No, no hay límites O sea, pansexual quiere decir Que podemos vivir tres personas en una casa Claro Y tener relaciones Totalmente Ah, entonces entendí bien Porque la chica estaba No con mi amiga Somos pansexuales Estamos enamoradas de vos Le miré todo el perfil Y en todas las fotos estaba con la amiga Se daba besos Estaban en paños menores en la cama No, eso lo inventaron No, no ¿Qué haces acá? No, no sé ¿Por qué no? Porque viven en Entre Ríos De verdad Miré todo Por eso ¿Qué haces acá? No, bueno El viernes que no tengo que venir El viernes ¿El viernes qué hay al aire? Que vos estuviste Martín Zeta Martín Zeta Martín Zeta con la mejor música de pop Bueno, y está Iván Cano el viernes Dejamos a Iván Cano como embajador paranormal Él es Iván Cano Iván Cano como embajador paranormal Iván Cano no se prenden estos juguitos de histeriqueo Porque está casado, está en pareja No lo queremos comprometer Gracias ¿Viste? Como te conozco ¿Qué juegues con histerique? No, yo Vos sí Que a vos te gusta Claro Estás buscando Estás buscando Se cambió el color de pelo Se puso Hoy está con un bronceado Como si hubiera venido del Caribe Ayer estaba cadavérica Te blanqueaste los dientes ¿Querés guerra, querida? ¿Querés todo o no? Estoy para pansexual Bueno Héctor, sacando pasaje Ja, ja, ja A mí me ves de mi perfil Dice Rosial Y después yo le miro el perfil a todo el mundo Mándele mensaje directo Yo necesito Porque todos estos Héctor, te dejo los ojos blancos Yo necesito Que todos estos mensajes Que están escribiendo En el chat del vivo Me los pierdo Captura de pantalla Y la suben como historia Te lo dicen como alguien Que grita algo en un recital Para mí hay Como que es que te quieren decir algo Sino, eh Yo creo que hay Hay cierto recelo de tu parte No, te lo digo Yo te digo la cruda verdad Si vos no la querés entender La cruda verdad Es el programa de Trebuque en América, querida No, no robes a la gente Bueno, gracias, Macarena Che, porque la gente Pueden putear a mí Ey, loco Diez minutos hablando pavadas Y lo paranormal para cuándo Tienen razón Hoy hay Historia central estreno Suban el volumen porque Este es un adelanto Esta es La historia real de La bruja del este de Rumania Que vivió en Buenos Aires En primera persona La verdad es que hace tiempo Que me mataban las ganas De mandar esta historia Pero siempre supe Que iban a saber Quién soy Al menos Esos pocos conocidos A los que les pude llegar A contar una que otra vez En el barcito Que frecuento En San Telmo Esta historia Bueno, por eso Me da vergüenza Hace poquito Me pasó algo En ese lugar Y eso es lo que me impulsa A contar todo De una vez por todas Eran mediados de los años 80 Yo estaba estudiando abogacía Tenía 25 años Recién estaba comenzando Las peripecias De vivir solo Mis padres Me alquilaron una pensión Que se ubicaba A pocas cuadras Del obelisco Mi ventana daba Al frente De un antiguo edificio Esos en los que Cada piso Es prácticamente Una casa Sinceramente Yo pensaba Que en la casa Que daba justo Frente a mi ventana No vivía nadie La secuencia siguiente Me sigue dando Escalofríos Imagínense Era plena madrugada Llovía a cántaros Un apagón Afectó toda la zona Yo me levanté En medio de la oscuridad Fui a tomar agua La verdad Que ni siquiera Miré directo a la ventana Pero en la penumbra Vi de reojo Un pequeño resplandor Encaré hacia la ventana En el balcón De la casa De enfrente Estaba parada Una señora De camisón oscuro Sostenía una vela Entre ambas manos Miraba directo Hacia mi ventana La vela Iluminaba su arrugada cara Dándole un brillo espectral A las facciones Sobre todo los ojos Para Mauro Solo un adelanto Pará 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 Party para 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 Dan Velasco, coordina en la radio. Sebastián Pedrón es el director. Yo me llamo Héctor Gabriel Rossi. Hasta las 12 de la noche, la noche paranormal. 101.5, la noche paranormal. Héctor Rossi, en la pop. Hola Héctor, tuve un excelente día. A veces veo fantasmas, siluetas. O escucho ruidos en casa. Bueno, soy un paranormal más. Saludos, Carlos. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Bueno, hola Héctor, buenas noches. Te iba a contar una historia de hace muchos años que íbamos en tres coches. Íbamos chicas y chicos a Villa Gesell. Y en la ruta 2 era de madrugada. Uno de los coches se descompuso, un Renault 12, un Torino y un Volkswagen B500. Y se había descompuesto una de las chicas, ¿viste? Entonces, este, fuimos a ver el coche en el medio de la ruta, una oscuridad bárbara. Y bueno, mirando el coche, qué sé yo, uno de los chicos, que éramos tres los que estábamos en el motor de uno de los coches del Renault 12 en este caso. Y uno de los chicos, míralo acostado como para el lado del campo. Y así disimuladamente se acercó. Me dicen, miren, no despierten sospecha, no digan nada a los demás. Pero fíjense qué hay allá. Entonces nos fijamos despacito, sin llamar la atención. Están viendo lo que yo vi. Sí, y eran como, cómo te puedo decir, como, digamos, duendes. Pero era como que tenían todo flotando, caminando alrededor de esas grandes, los cozos de alta tensión, esos de cemento. Y flotaban, eran cuatro o cinco, todos de negro, como enanitos. Y con un sombrero en cono, también negro. Y giraban alrededor de eso. Entonces, bueno, no despertamos la sospecha. Bueno, está todo bien, arrancó. Y seguimos, hicimos 15 kilómetros. Y de pronto, este, se nos paró otra vez el motor. Y bueno, era la misma chica que no, no, le había atacado algo, no sé qué. Digo, bueno, vamos a tener que ir llegando a la ciudad porque capaz de internarla, que la veo en médico. Bueno, este, no arrancaba, no arrancaba. Y en un momento, este, todos estaban desesperados. Y estaban como asustados todos porque decían que había algo ahí que estaba molestando en plena ruta. Ni de atrás venía coche, ni de contra, digamos, del sentido contrario. Vivo las luces, pero en esos momentos ningún coche nos cruzó del sentido contrario, digamos. Y que venía atrás nuestro, tampoco pasó ningún coche. Y venían luces atrás nuestro. Y entonces, después cuando, no sé cómo fue, y yo antes de salir de viaje, fui a Liniers. Y me llamó la atención cuando paré en un lugar que venden cosas, viste, de saltería. Y vi un medallón y me agradó mucho. Después me dijo la señora, la que le compré, que era el talismán de Salomón. Me gustó mucho y lo compré. Y me lo llevé. A nadie le dije. Yo me lo llevé en cadena, ese día del viaje. Bueno, vuelvo otra vez. No sé cómo fue, porque después me contaron los chicos, cuando volvió en sí la chica también. Me dijeron que, que había, que pasaba conmigo, que había corrido como 50 metros, 80 metros. Me preguntás cómo hice, no sé, en segundos. Y vos sabés que ahí parecía que volví en sí. Y lo único que atiné es que decía el Padre Nuestro, nada más. Y agarré el medallón en el medio de la ruta, una oscuridad de las dos y media, de la ruta dos. Y empecé a rezar y agarrando el medallón. Vos sabés que de repente sentí como un viento fuerte que me rozó y me hizo por adelante y por atrás. Como un viento, como alguien que cruzó rápido. Y yo rezaba, rezaba, rezaba y seguía eso, dando vuelta al lado mío. Tal cual te hago así, ese viento. Y por atrás. Y recé, recé, recé. Adiós Todopoderoso. Y al rato siento que se alejaba, ponéle una entidad, no sé qué era. Y me grabé bien la carcajada porque era este sonido. Ja, 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 ja. Y desapareció. Es lo único que me acuerdo. Y ahí fue que los chicos lo sentían, parece que rayones, no sé, no me digas cómo. Era, 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 Larguerucho, el fantasma de Larguerucho. Sí, el ojo de miércoles. Y yo, no sé qué pasó. Qué bárbaro. No sé, estabas con las manos levantadas, mirando hacia arriba hacia el cielo. Y estabas como rezando, ¿qué estabas haciendo? Y ahí reaccioné yo, y bueno, tasté un poco el mirallón y me lo escondí. Me lo puse tapado ya, con el pullover. Y hacía frío, me acuerdo. Y ahí parece que la chica volvió el sí, qué sé yo, y arrancaron los coches y nos fuimos. La verdad que hice lo que te puedo contar. Ah, espero que lo pasen, no sé si salió todo. Un abrazo grande y te sigo. Saludos. Saludos a toda tu audiencia. Daniel, te está hablando de Paso del Rey. Daniel Palacio. Un abrazo. Bueno, sos muy bueno haciendo los efectos, ¿eh? Y después la risa, pensé que iba a ser diabólica. Y fue, era la risa del larguero mucho, no sé. Bueno, 10 y cuarto, estamos en vivo. Che, les cuento algo cortito del curso de locución. Estoy dando, voy a empezar en realidad en agosto, un nuevo seminario de locución, entrenamiento online, es por Zoom, para todos los que quieran meterse en este mundo. No solamente de la locución tradicional en la radio, hoy la locución se aplica a todo, a saber hablar, tecnicatura, a poder ponerle palabras a lo que uno quiere contar, la manera, el tono, amigarse con la propia voz. Sobre todo para los que generan contenido, gente que trabaja en empresas, que quiere capacitar a aquellos que se dedican a la prensa, a la comunicación. Bueno, está abierto para todo público, docentes también. Pero, ¿cuál es el tema? Empezamos en agosto, se cursa una vez por semana, entre el lunes y el viernes, vos elegís el día. Pero me quedan solamente un par de vacantes para el martes, el resto está completo. Si se quieren sumar al curso de ahora de agosto, pueden meterse en mi Instagram, en arrobahectorlocutorok, en la historia destacada que dice cursos, ahí tienen toda la información, me mandan un mensaje privado. Pero, debido a la altísima demanda, ya voy a abrir la inscripción para el curso del año que viene, que va a empezar en marzo de 2024. Marzo de 2024. Si me guío por lo que pasó con este cuatrimestre, con este curso de agosto, volaron las 50 vacantes totales. Así que, bueno, de real, ¿eh? Un éxito rotundo. Así que voy a abrir otro, ya voy a abrir la inscripción para marzo de 2024. El segundo curso que voy a dar en marzo de 2024. Lo mismo, si les interesa, no se pierdan el lugar, porque después vuelan y no voy a tener más tiempo de dar otros cursos. Se meten en mi Instagram, en arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok, y ahí tienen toda la información, arrobahectorlocutorok. Gracias a todos los que me están consultando por Instagram. Ahí alguien me decía, bueno, en marzo me sumó, pero hay que anotarse ahora, porque en marzo no va a haber lugar. Abro la inscripción ahora para que ya se ocupen las 50 vacantes y empiezan a cursar en marzo. Esto es como cuando compras un ticket para el Lollapalooza. Es lo mismo, ¿eh? Bueno, 22 y 17. Nelson está en vivo. Hola, Nelson, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿qué tal? Bien, te escuchamos. Sí, yo soy de acá, Iberre del Pino. Bueno, antes, en el 2010 yo vivía en Montegrande. Y bueno, yo pertenecía a una religión, un barra, en ese tiempo. Ahora ya no, ahora ya estoy cristiano, pero no es jerco tampoco, no es que le voy a estar diciendo. Creo en Dios y... Pero bueno, en ese tiempo estaba viviendo con mi señora. Yo estoy separado hace... No, 13, 14 años. Y bueno, lo que me pasó es que... Estábamos en la religión, yo tuve como 10 años en la religión, siempre, bueno, haciendo trabajo, la limpieza de lo que era la gallina, los trabajos, ayudar a colaborar con los ritos que hacían ellos, con los clientes. Nunca me... Yo me metí más por curiosidad y mi señora se había metido porque ella creía en esas cosas. Y bueno, participábamos así en los eventos y eso que hacían, hasta que un día, bueno, mi señora ya traía las cosas a la casa, a mi casa, y bueno, hacían ritos, nos pasábamos con los pochoplos, con esto que... La verdad que yo mucho no me gustaba. Lo que pasó es que estaban mis hijos en una noche, estábamos acostados, eran como las 12 de la noche, mis hijos miraban los Simpsons que daban, en ese tiempo, que no se me acuerdo en qué canal, daban los Simpsons, ellos tenían 10 años y el otro 9, y de repente a las 12 de la noche vienen corriendo para mí mi pieza, yo estaba medio como que ya para dormir, y venía un reasustado, llorando, y yo ahora le digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa, hijo? ¿qué pasa? Me dice, no, no, que de la cama de Iván salió algo, salió algo y se metió en la tele. Y bueno, yo en ese tiempo le había comprado un MP5, eso que grababa, video, o escuchaba música, escuchaba radio, tenía un montón de cosas esa radio. Un MP5 era. Sí. Y ahora Rolo le digo, bueno, 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 vayan a acostarse, dejen la luz prendida, no, y no querían saber nada de ir para la pieza, entonces la tuve que acostar conmigo, nos acostamos los cuatro en la cama, el otro día, me levanto y ellos que me vienen, me quieren mostrar lo que habían grabado. ¿Qué habían grabado? Bueno, de la cama del nene más chico, como ellos tenían una cama cada uno, mi nene estaba durmiendo el más chico, de la cama de él sale una sombra, como si fuera una persona, con capa. Sí. Salió una persona, toda así oscura, cruza toda la pieza, y se mete dentro de la tele. Qué bárbaro, todo eso lo... Mirá, mirá esto, mirá. Todo lo grabaron los... Todos los chicos lo pudieron grabar. Ellos estaban grabando los Simpsons. Claro, claro. Cuando mi nene ve esa sombra, claro, asustado, enfoca para el lado de donde está la cama de mi otro nene, y le empezaban los gritos, y mi otro nene se levantó. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Qué miedo, Dios mío, ¿pudieron saber qué era? La verdad, mirá, como estábamos en esas cosas, yo veo ese video, urgente me fui para... Mirá, al templo, donde estaba la May, que era la que nos manejaba nosotros, le mostré esas cosas que había salido de la cama de los chicos, y le digo, mirá, ¿esto es lo que pasó anoche? Y me dice, debe ser el paio arrancanube, no sé qué, qué paño arrancanube y las pelotas, digo, yo no, estas cosas no, no quiero saber nada, le digo, yo voy a dejar estas cosas, le digo, porque lo tengo grabado, lo tengo grabado. Y a partir de este evento dejaste el umbandismo. Claro, no, no, automáticamente, porque imagínate que se me meta algo a los chicos, bueno, viviste... En ese tiempo era cuidarlo a ellos. Viviste una experiencia fuerte, Nelson, te mando un abrazo grande, gracias por estar ahí. Bueno, listo. Hasta la próxima. Dale, dale, gracias por... A vos, un abrazo, 10 de la noche, 22 minutos, un minuto por favor y ya volvemos, no se vayan. Héctor Rossi, en 115, 115, la pop. Cementerios malditos, carreteras llenas de almas en pena, casas embrujadas, acá no hay ficción, hay historias reales, hay historias reales, estás en la noche paranormal. Ella es medium tarotista, hoy confirmamos la nueva grabación para el próximo Mano a Mano Paranormal, la semana que viene grabamos y lo estrenamos al toque, lo vamos a estrenar el próximo sábado 15 de julio a la medianoche, ya tienen plan, sábado 15 de julio, medianoche, mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal, otro encuentro con Fabiana Akin, que está en vivo con nosotros. Hola Fabiana, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos los oyentes, una alegría que vamos a estar de vuelta, el mano a mano tan esperado para mí. La verdad que sí, estoy recontento, después no sé si lo puedo contar, el domingo voy a comer a tu casa. Pero sí, estamos esperando, ya te digo, la parrilla, ya está echando chispas el carbón. Excelente. Así que no sabés las cosas ricas que vas a comer. Es una genia. Y lo principal es que vamos a estar juntos. Toto y Fabiana me invitaron a almorzar el domingo 9 de julio y voy a ir con muchísimo gusto, llevo un par de vinos. qué bueno, Toto contento porque le encanta un buen vino. Yo no tomo igual, pero yo lo llevo para que tomen los demás. Sí, bueno, muchas gracias. Lo importante es que vamos a compartir un momento lindo. Bueno, y seguramente alguna historia va a salir para después compartirlo. Tira al aire. Seguro. Seguro que sí. Bueno, hablando de gente famosa, vos sos de la gente que se dedica a esto en tu rubro, sos la más conocida hoy, la que se dedica a estar en televisión, la que ha sido consultada por muchos famosos, que vos guardas el secreto profesional. Pero quiero preguntarte por Analia Franchín. No sé si la conocés personalmente, Analia. No, no la conozco, pero sí, escuché y estuve viendo la historia que contó. Muy fuerte. Vamos a escucharla, habló hoy en el programa de Georgina sobre una experiencia aterradora. Escuchen. El péndulo es muy importante, chicos, yo ya les conté mi historia. El péndulo así que no la voy a repetir. No, 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 yo no la sé. El péndulo. Sí, que se estalló. Bueno, mañana se me acordó. Se me acordó. Se me acordó. ¿Eh? Se estalló el péndulo. ¿Eh? Es que, mi amor, la agarraste vos. No, vino un señor. no querés que se estalle. Vino mi amor, Claudio La Morgia, del sur, a verme, porque yo sentía que cuando entraba a mi casa había, mira, ponete, Noé. Ay, chicos, por favor. Así de frente. ¿Qué hago? No, no, así de frente. Yo entraba, lo juro, por mi padre que está en el cielo, yo sentí una energía que me decía. Cuando entrabas a tu casa. Qué gráfica. A ver cómo le hacías. A ver cómo le hacías. A la mierda. No, Dale, ya estoy preparada. A la mierda. Cuando entrabas a tu casa, trababa. Parece otro panel. A la mierda. Vale, chicos, chicos, esto le está pasando a mi canalía, de verdad. Es verdad, yo sentía que había una energía en esa casa. Yo estaba de novia con un muchacho y su madre era bastante, bastante interesante. Con una energía. era una bruja. Fue la que se tiró el gato. Fue la que se tiró el gato. Fue la que se tiró el gato por el ascensor después de que ella vino. Bueno. Sí, lo contó acá. Lo conté. Claro, porque los gatos captan la energía tremendo. Después de que vino ella, se tiró por el balcón el gato. A ver qué gatito. Espera, no me abras tantos temas. A ver qué, qué, qué. Cuando yo entraba a esa casa. Sí. Quiere que le digas algo a tu familia. Yo sentía. No, cualquier cosa. Hacía una alergia que hacía así, mira. Más fuerte, pues está. Te lo juro. Entonces yo lo llamé a Clote y me dijo, te vas ya de ahí, ya a un lugar donde haya mucha gente. Me fui al supermercado, acá el que estaba en Pacífico. Y me quedé ahí esperando que él viniera, porque él estaba en Buenos Aires. Y vino con el péndulo. Ay, chicos, ustedes no saben, era la silla voladora, el péndulo. Se acercaba un placar y... Se acercaba el placar y... Me di un alma. Claro. Caja enorme de... Bueno, lo vamos a cortar acá, porque ahí está explicando todo lo que pasó con el péndulo en la casa. Cuando se hacen este tipo de técnicas, como la del péndulo, y ocurren estos eventos de movimientos, de que se estalla el material, ¿cómo lo tenemos que interpretar? ¿Qué significa, Fabiana? Bueno, te cuento, Héctor, y a toda la gente que nos escucha. Cuando el péndulo empieza a girar, hace movimientos, sí, de sí, de no, hace movimientos muy específicos, y empieza a girar de una manera que no lo podés parar. Cuando pasa esto, es porque el lugar está tomado por entidades oscuras. Hay muchas cargas, hay envíos. Entonces, cuando, que de hecho a mí me ha pasado, me ha explotado un péndulo, y yo uso un péndulo que se llama cristal dorado. Y tiene todo, que ya te lo voy a mostrar, te lo voy a enseñar. Tiene porque, bueno, tengo otro, porque ese ya había, se había roto, se había partido, y tiene todo señales, y está todo escrito en hebreo. Es un péndulo especial. Cuando empieza a girar, y explota, revienta, de alguna manera decirlo, es porque está tan cargada la vibración de ese lugar, tan cargado con energías negativas, que explota. Puede pasar, claro que sí, de hecho me pasó a mí también. Pero, ¿qué hacemos? Porque entiendo que lo primero que te da es miedo. Es decir, acá hay algo muy oscuro. Algo turbio. Y te va indicando dónde está el lugar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer cuando pasa esto, es limpiar el lugar. Y no con el péndulo. El péndulo te va a indicar, pero no te va a limpiar el lugar. Entonces, ¿cómo se limpia? A través de, bueno, ciertas palabras, a través de la campana, porque la campana, el sonido que tiene, ¿sí? El sonido, esa pequeña música, esa vibración, te va sacando las entidades, y con energía, con simbología, y aparatología. Hay un aparato, que yo lo tengo, que se llama radiónica, que a través de radiónica, vas sacando todo esto, que inclusive, otro día te voy a contar, sirve para muchas cosas, lo que es el aparato este. Pero en especial, te limpia todo esto, te limpia de una manera extraordinaria, te saca todas las entidades oscuras. Vamos a decir. cuando te van indicando, ¿viste? Cuando tenés que limpiar. Sí. Oíme, mañana lo seguimos, mañana tenemos más tiempo, y vamos a dedicarle más minutos a esto, y te propongo que nos, que nos prepares para mañana, si querés, Fabiana, dos o tres técnicas, para limpiar hogares, pero las que vos, las que vos hacés, dos o tres. Las que yo hago. Sí, como por ejemplo el péndulo, y otras que hacés para limpiar, para limpiar diferentes tipos de entidades, que puedan estar en los hogares, ya sea alguien, un desencarnado que no se quiere ir, por alguna muerte violenta, la diferencia que hay entre un envío, que nos hace alguien que nos está tratando de trabajar, con brujería, con maestría negra, y a esos hogares que están cargados, cuando vos te mudás a un lugar, y decís acá pasó algo, ¿te parece lo armamos para mañana? Lo armamos para mañana, y cada vez hay más hogares, y más lugares de trabajo cargadísimos, entonces mañana vamos a armar todo esto, y les voy a dar un montón de tips a la gente, para que lo pueda hacer. Te siguen en arroba akinf, de fósforo, arroba akinf, y dónde más Fabi. Bueno, mi canal de YouTube, que es Fabiana Akin Oficial, ahí se pueden suscribir, me dan like, activan la campanita, y van a recibir un montón de material, el nuevo. Mañana seguimos, te mando un beso grande. Mañana seguimos, un beso grande, para vos y a toda la gente. Gracias, chau chau, Fabiana Akin con nosotros, Medium en vivo. Che, agradecimiento, total, hoy comimos pizzas y empanadas, gracias a Tomaso, aprovechá los super miércoles de Tomaso, que ofrece, 20% de descuento en pizzas grandes seleccionadas, están en más de 60 locales, ubicados en Amba, Pergamino, Neuquén, Rosario, Córdoba, Bariloche y San Juan, en los barrios cerrados de zona norte, hacer el pedido por WhatsApp, o entra a www.tomasopizzas.com.ar, en Instagram, arroba, Tomaso Pizzas, ok, este aplauso es para Tomaso. Llegó el momento, ya estoy listo, ya estoy lista para la Historia Central Estreno, numeral La Noche Paranormal, suban el volumen, Historia Central Estreno, en el aire. Llegó el momento, sofía el volumen, acomodate en el sillón, o tapate hasta la cabeza con las sábanas, Héctor Rossi relata, la Historia Central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de la bruja del este de Rumania, que vivió en Buenos Aires, en primera persona. La verdad es que hace tiempo que me mataban las ganas de mandar esta historia, pero siempre supe que iban a saber quién soy, al menos esos pocos conocidos a los que les pude llegar a contar una que otra vez en el barcito que frecuento en San Telmo, esta historia. Bueno, por eso me da vergüenza. Hace poquito me pasó algo en ese lugar, y eso es lo que me impulsa a contar todo, de una vez por todas. Eran mediados de los años 80. Yo estaba estudiando abogacía. Tenía 25 años. Recién estaba comenzando las peripecias de vivir solo. Mis padres me alquilaron una pensión que se ubicaba a pocas cuadras del obelisco. Mi ventana daba al frente de un antiguo edificio, esos en los que cada piso es prácticamente una casa. Sinceramente, yo pensaba que en la casa que daba justo frente a mi ventana, no vivía nadie. La secuencia siguiente me sigue dando escalofríos. Imagínense, era plena madrugada. Llovía a cántaros. Un apagón afectó toda la zona. Yo me levanté en medio de la oscuridad. Fui a tomar agua. La verdad que ni siquiera miré directo a la ventana, pero en la penumbra vi de reojo un pequeño resplandor. Encaré hacia la ventana. En el balcón de la casa de enfrente estaba parada una señora de camisón oscuro. Sostenía una vela entre ambas manos. Miraba directo hacia mi ventana. La vela iluminaba su arrugada cara, dándole un brillo espectral a las facciones, sobre todo los ojos, que resplandecían con un fulgor diabólico. No voy a mentir. Corrí a mi cama y me puse a temblar del miedo. Yo pensaba haber sido testigo de un fantasma. Algunos días después, cuando estaba saliendo de la pensión, vi a la señora en la entrada del edificio. Bajaba de un taxi y cargaba bolsas de un supermercado. Me di cuenta, claro, que no era un fantasma. Era una pobre vieja. Crucé la vereda y ofrecí mi ayuda con las bolsas. Subimos en ascensor hasta el quinto piso. Durante el trayecto, hubo silencio, pero ella mantenía una sonrisa. Pero ya esos pocos segundos junto a ella, en un espacio cerrado, me provocaron una misteriosa incomodidad. El hogar de esta señora parecía algo de las novelas de época. Por su acento al saludarla, ya pude adivinar que no era de aquí. Me dijo que provenía del este de Rumania. Sus padres habían fallecido en la guerra y había venido aquí de niña con familiares. La señora me invitó a tomar un té con masitas y, claro, acepté. Me puse a mirar los cuadros en su casa. Llamó mi atención la fotografía de una mujer de bello rostro, ojos oscuros y un sombrero azul. Al ver que yo me quedé mirando aquello, me dijo que era ella misma, pero de joven. La señora decía tener más de ochenta. Entonces la foto era muy antigua. Salí de allí, pensando que era un tonto por haberme asustado antes, pero mis sospechas no iban a estar tan erradas. Cada tanto iba a la casa de la señora. Me contaba historias de su patria. Yo le preguntaba si era cierto eso de Drácula. Me dijo que no, pero había cosas peores que pocos conocen. Habrán sido dos meses más tarde. Yo fumaba un cigarro en mi ventana. Vi llegar a la señora. Estaba abriendo la puerta con su llave. En eso pasó corriendo un pibito de la calle. Le di un empujón y arrancó su cartera. Cuando bajé, ya estaban algunos vecinos ayudando a la señora. Otro que era sereno me dijo, por ahí se fue la rata, vamos a buscarlo. Corrimos un par de cuadras tras el mocoso. Estábamos pisándole los talones. Llegó hasta una casa antigua. Quiso saltar la reja. Entonces, pasó algo horrible. Al saltar la reja, su brazo enganchó uno de los picos de la misma. Gran parte de la piel del antebrazo se desprendió y quedó colgando. El p***o se puso a gritar con el brazo en carne viva. La verdad, que no asocié aquel incidente con la señora. Fue recién algo que pasó después. Yo estaba leyendo apuntes y escuché la débil voz de la señora como retando a alguien. Vi que había estado sentada en una silleta y ahora se pasaba la mano por la cara y miraba al piso de arriba. Allí había un tipo regando. Pude entender que el b***o no se dio cuenta y mojó a la pobre señora. Me acuerdo que hasta yo escuché cuando el tipo entró diciendo No te vení a amar un baño, vieja ch***o. Nadie sabe cómo pasó. Si fue accidente o intencional. Pero a la semana, durante la tarde, se escuchó el sonido de un impacto en la calle. Los que salimos a mirar lo vimos. Era el mismo tipo de antes, con el cuerpo hecho pedazos contra el cordón de la vereda. Yo miré hacia arriba. Ahí estaba mi vecina, con media sonrisa, mirándome. Fue macabro y brutal aquello. Otra cosa que me acuerdo y que me hizo de nuevo pensar en que la doña tenía algo diabólico fue esto. Mi hermana debía ir a un turno médico cerca de mi casa. Arreglamos para salir a merendar con ella y mi sobrina mientras la niña estaba en mi casa. Me acuerdo que era la hora de la siesta. Los dos nos quedamos dormidos viendo una película. Ahí tuve un sueño o algo que pensé que era un sueño. Soñé vernos a nosotros dormidos. La señora aparecía de pronto en mi casa. Se paraba frente a mi sobrina. La bruja extendía hacia ella una mano con dedos y uñas largas. La nena abría los ojos y la miraba con horror. Me desperté de golpe. Mi sobrina seguía durmiendo. Cuando salimos más tarde me acuerdo que pasamos y saludamos a la señora. Mi sobrina jamás la había visto antes pero al mirarla se asustó y escondió su cara atrás de mí. Juro que ella jamás había visto antes a la señora. Hasta el día de hoy sigo pensando si aquello fue real o un sueño. Fue durante el otoño. Me acuerdo la imagen. Las hojas secas cayendo de a poco una ambulancia en la vereda. Los camilleros bajaban un cuerpo envuelto en una sábana. La señora había fallecido pero mientras yo miraba aquel bulto que subieron a la ambulancia me sentía extraño. No dejaba de rondarme la cabeza una frase que leí en un libro. No está muerto lo que yace eternamente. Pasaron muchas cosas raras de y en más. No fue una eran varias. Yo sufría insomnio. Daba vueltas por mi casa y me ponía a mirar por la ventana. Escuchaba un débil llanto de criatura y veía encenderse las luces de algún departamento del edificio de enfrente. Los niños se despertaban llorando. La verdad es que no hablaba con nadie pero escuchaba cosas al pasar como algo que dijo una vez el encargado de limpieza. Julio créeme el otro día eso de las seis de la mañana bajé al subsuelo y te juro que vi a la vieja a la vieja que murió hace meses estaba ahí. La verdad es que traté de no alimentar mis temores pero el insomnio era cada vez peor. Me acuerdo que una de esas noches me puse a fumar en mi balcón. Miré a la oscuridad del departamento abandonado enfrente. Así de la nada algo resplandeció en las tinieblas. La llama de una vela alcanzó a ver una mano arrugada que la sostenía y recorría el departamento. También tuve sueños muy extraños a los que no les di importancia hasta tiempo después. Eran de esos como en secuencia. Primero soñaba ir al cementerio. Metía la mano dentro de un ataúd. Era todo muy vívido. Recuerdo sentir escarbar entre huesos y podredumbre. Sacar algo parecido a un dije. En el siguiente sueño estaba frente a las inmensas puertas de un edificio con el objeto entre manos. Poco después mis padres accedieron a que yo me mudara a otro lugar más amplio. Fue con el correr de los años que pasaron cosas que me hicieron recordar los sueños. Una vez acompañé a mi madre al cementerio. Pasamos cerca de la estatua de un ángel. Sentía un déjà vu como si ya hubiese estado ahí. Miré el nombre de la placa en el panteón familiar. Me quedé petrificado. No voy a decir el apellido por respeto pero allí estaba la señora. Yo jamás hubiese podido saberlo antes. En aquel momento sentí una voz dentro mío. No puedo decir si era de mujer o de hombre pero sonaba diabólica. Me decía vos sabés lo que debes hacer. Habrá sido cosas de dos años más tarde. Caminando cerca de Avenida Belgrano pasé por un antiguo edificio. Tenía dos inmensas puertas metálicas. Ahí de nuevo lo recordé. Era el mismo de mi sueño. Una vez más algo por dentro me incitaba a ingresar allí. Salí corriendo. Dios sabe qué cosas pudiese haber dentro o si realmente la bruja estaba queriendo incitarme para que hiciera algo. Que entregue mi alma. ¿Saben qué? No quiero saberlo y sinceramente tampoco voy a regresar a ese bar de San Telmo. Si ustedes van ahí seguro me conocen y esto ya se los conté pero no quiero volver. La última vez que fui vi a una mujer mirándome. Tenía hermosas facciones y un sombrero azul y un sombrero azul. Era joven la misma del cuadro ese que vi en la casa de la bruja del este de Rumania que vivió en Buenos Aires. esta historia es real. Estás escuchando La Noche Paranormal estás en 101.5 La Pop Hola Héctor buenas noches hola Mona también feliz día del locutor atrasado Nota mental dice días pasados soñé con dos mujeres y atrás de ellas un ataúd cerrado y parado en forma vertical el segundo sueño que tuve fue al lado de mi viejo ahí estaba el diablo mi viejo estaba vestido con su ropa de maestro pastelero zapatillas blancas pantalón delantal camisa y gorra ¿qué significará? bueno se los planteo para que lo pueda responder Fabiana o Antonio Laceras se los extraña los viernes un beso grande gracias nosotros la verdad que no los extrañamos nada los viernes porque los viernes vivimos ahora tenemos salida los viernes vamos de domingo a jueves de domingo a jueves de 21 a 0 la noche paranormal pasala vos también contale a todo el mundo que ahora vamos de domingo a jueves en la noche paranormal Héctor mi nombre es Matías de la Plata allá por el 2004 a dos cuadras de mi casa había un supermercado abandonado le decíamos Sabinelli era en una esquina con dos pisos de losa y escalera bien hechas de material incluso había una pieza con ganchos para redes un chico de ese momento de 12 años hijo de la señora que tenía un comedor en frente del lugar una vez entró de noche dijo que hizo un círculo rojo en el piso y que ahí había varias cosas paranormales todo el mundo sabe que en ese lugar en La Plata se hacen rituales todavía el día de hoy se escucha de noche un sonido muy extraño como el llanto de criaturas la gente lo debe conocer un abrazo grande gracias por el programa hola Héctor soy Pablo de San Miguel esto pasó cuando era chico estábamos en la casa de mi tía 11 de la noche jugábamos aparece un tipo en harapos caminando en cuatro patas se asoma por la ventana mi primo que es más grande lo empezó a echar y a insultar les juro que parecía un lobisón tipo 3 de la mañana también lo veíamos por la ventana el tipo caminaba en cuatro patas y no solamente eso a la mañana siguiente uno de los perros apareció descuartizado es más supimos que ese tipo lo mató lo mató con sus propias manos todos dicen que es el lobisón no lo vimos nunca más pero esta historia es real hola Héctor estaban hablando de la gente mufa y yo te voy a contar una historia de mi jefa de mi jefa por suerte que como que cada vez que le contaba que iba a hacer algo se me echaba para atrás cuando ella me devolvía algo se rompía viste por ejemplo le dije que estaba esperando de mercado libre unas cosas para empezar un emprendimiento no sé qué pasó con el pago qué sé yo como dos o tres semanas se me atrasó tuve que hacer como tres reclamos hasta que me llegó bueno después me había comprado el celular nuevo en 58 mil cuotas pero me compré un celular nuevo y yo podía sacar fotos en el trabajo de cosas entonces le di el celular para que vea la foto y agarra y me lo devuelve así como no con tan buena energía y ese mismo día el celular se me cae y se me rompe la pantalla después una vez me olvidé una botellita con tapa de agua pero una de esas de compradas viste no de la agua normal me la había olvidado en el auto de ella y no me la devolvía más no me la devolvía más viste como que alguien que no está contento de que vos tengas algo aunque sean cosas mínimas y sabes que cuando me devolvió la botella a la noche se me rajó se rajó la tapa y mi abuela y mis primos tienen la misma botella porque nos la compramos todos juntos y a nadie se le rajó y a mi se me rajó entonces se me atrasó el proyecto que le iba a decir me rajó la botella que tenía ella se me rompió el celular después que ella lo tuvo en la mano bueno y así algunas cosas más como cuando me iba y me iba re descargada de energía o me había pasado toda la mufa o miradas de odio viste como tirarte miradas de nada te hacía sentir mal te hacía sentir triste como te descargaba así que bueno esa es mi historia de la gente mufa hola Héctor ¿qué tal? ¿cómo te va? buenas noches bueno mi nombre es Gamián trabajo de custodia y estoy ahora trabajando y escuchando la radio yo ya conté una historia paranormal también que me ha sucedido por la cual quiero contarte otra tengo dos o tres cosas que me han sucedido durante el transcurso de mi vida esta historia es una historia en la cual nosotros le estábamos comiendo en un asado un domingo en la casa de mi tío por la cual justo antes de comer el asado me dicen mis primos ¿por qué no vas a buscar la pelota que está dentro de la pisa si nos vamos a patear? y había unas canchitas de fútbol cerca de la casa de mi tío entonces ¿qué hice? fui a buscar la pelota me trae a la habitación y la buscaba la pelota y no la he encontrado y en un momento escuché una voz que me decía mi también también pero bien clara bien clara la voz me gritaba dentro de la pisa yo me acuerdo que era 14, 10, 100 y me puse a revisar por debajo de la cama giraba para todo el lado de la habitación y no había nadie por la cual después dije también me puse a mirar por la ventana a ver si si alguna de las personas o un primo o alguien estaba dentro de la casa y cuando miré por la ventana vi que todos estaban todos estaban afuera no había nadie dentro de la casa la pieza daba al patio pero fue tan claro esa voz que me sorprendió bueno entonces encontré la pelota y salí esa fue la historia que me pasó y la quería compartir yo soy de Ragnan de Televisión Azul la radio está muy buena y que sea buena noche hola buenas noches soy Martina de Bella Vista bueno ahora mismo estamos escuchándolos y bueno estamos en el coche está re lloviendo por ahora y nos acaba de pasar a nosotros nos pasan 50.000 cosas paranormales pero bueno nos acaba de pasar una recién hace media hora por ahí estábamos llevando a mi primo a la casa y lo estábamos escuchando justo estaban contando una historia más o menos sin muy de miedo y empezaron se empezaron a escuchar gritos no sé como gritos de pero no no sé no sabíamos de dónde venían y eso como no sé como las películas como si fuera un demonio relampagueando está y bueno queríamos como aprovechando que lo estamos escuchando queríamos contar nuestra historia y tenemos 50 pero bueno esta es una de las más recientes 11 27 84 1073 es el whatsapp paranormal mándame tu audio mándame tu texto si la historia es un poco más extensa mándala por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com héctor héctor encontré un gato muerto lo encontré fallecido en la calle entonces decidí enterrarlo esa noche en mis sueños me visitó una entidad vestida de traje y corbata con un sombrero como lo que usaban como los que usaban los varones en los años 30 esta entidad me extendió su mano con una sonrisa y allí estaba el gatito pero respiraba y estaba dormido hablamos de lo lindo que era el gatito él me dijo que ya ahora el animal iba a tener mejor vida una vida muy buena pero que tenía que dejarlo ir y que no me preocupara que iba a estar bien yo me levanté y me desperté con una sensación de paz cuando salgo al trabajo veo el lugar donde yo había enterrado al gato la tumba estaba abierta y el cuerpito no estaba me angustiaba la idea de que profanaran su tumba y sé que el señor de los gatos me vino a avisar para que yo no me angustiara yo le agradezco y le rezo también a los animales creo que son ángeles en la tierra hay más historias hola 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 mami bien yo tengo muchas experiencias por animales pero voy a contar una de las que me impactó que sería una de las primeras cuando yo tenía 14 años mi hermana se había juntado Entonces me usaron por la pieza y me mandaron a dormir en lo que es el comedor de mi casa. Me pusieron una cama junto con la teléfono, todo en el comedor, que se convirtió por mi pieza. Esa noche estaba en el sofá frente a Irmonds. A mí yo me había acostado en el postre de los cincos y de fondo empezó a dormir, el cincón del DVD y el voluto para padeo y era el que estaba sentada en el cifón. Frente a mí me había una mujer de aspecto de los años cincuenta con un alergimiento medio rara. Todavía me acuerdo que tenía una camisa de negra con flores y una pochera hasta en la roya. Yo me he peinado como un robo y me miraba fijo con los ojos rojos. Ya en ningún momento no tuve miedo, siempre no estuve mirando a los ojos. En ese momento me vuelvo a pestañear y estaba de vuelta acostada en mi cama. Yo dije, bueno, voy a dormir porque algo estaba exciting. En ese momento cuando cierro los cifros siento como que mis pandas empiezan a elevar, 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 elevar. Ahora los ojos se golpean y mi panda da con clans con el ching. Fue una sensación oligable. Fue una lenda. Fue una experiencia para lo normal. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-27-84-1073 Casa Héctor, buenas noches. Buenas, felicidades por el día de locutor. Mira, esto pasó hace como 10 años o menos. Estoy viviendo acá en Catán. Yo vivía en casa en la abanese. Acá a tres cuadras de un kiosco y me había quedado sin cigarro. Yo me fui a comprar, como estaba visto a las 24 horas. Cogarró y cruzamos. Justo había un amigo de niña y los fuimos los dos juntos. Y íbamos a comprar y había un hombre, adelante nosotros, con barba y todo, y quería ganar de fumar. No sé por qué quería fumar. Y yo quería tomar una fumada, ganar de fumar. Y tenía un montón de monedas y se las puso a él, que agarró y le dio un atado de cigarro. Y yo, y sacó un cigarro. Ese tipo yo dando dolor de cabeza, no sé qué me pasaron. Y me dice, toma, prende tu cigarro. Y le digo, no, no, te agradezco, ahora la compro. En esa época fumaba yo. Y le digo, bueno, agarré, agarré ese cigarro, lo prendí. Y se me pasó el dolor de cabeza. Y le digo, el hombre gritaba, corrigo, hace un rato que no fumo, hace un rato que no fumo. Presté atención por un rato. Estaba con mi amigo. Entonces agarré, le digo, bueno, compré un cigarro y cruzo. Cruzo al frente. No me acuerdo por aquí era. Crucé, ah, nos volvíamos por acá, por donde estábamos viviendo. Y me dió la vuelta, digo, ah, ¿para qué me olvidaba de conectar cosas? Que me dió la vuelta y el hombre no estaba más. Había desaparecido. Nunca más no vi mi vida. No sé dónde se habrá metido, pero jamás lo vi. Y todo el dolor de cabeza se me fue y todo. No sé qué sé. Un ansia, algo, ni idea. No cuenta que te lo conté yo, era cosa que esté con mi amigo. Hasta mi amigo lo vio y no lo podía creer. Y jamás lo he cruzado más en mi vida, no lo conocía más. Esa es mi historia. Che, buenas noches, gracias por todo. Hola Héctor, hola Radio. Quería contar mi historia. El título que le puse es Aviso del Mal. Soy Luciano. Hará dos años que todo esto ocurrió. Durante la semana que todo esto pasó, en mi pieza las luces no paraban de titilar y la puerta se abría y se cerraba sola. Yo, jodiendo, gritaba, dale, fantasma, no te tengo miedo. Riéndome y canchereando. Unos días después, estábamos con mis amigos festejando mi cumpleaños. Se hizo la madrugada y se fueron. Yo por ese entonces estaba pasando por problemas alimenticios y recuerdo haberme puesto tan en pedo por la falta de comida que cuando me acosté en la cama, sentí como me hundía en esta. Me dormí y empecé a soñar. Soñaba tan claramente que pensé que era real. Me veía los pies y veía la punta de mi cama, pero no era mi pieza. Enfrente mío, en una silla, estaba un muñeco, viejo, con pelos largos. Recuerdo pensar en el sueño, qué feo, me da miedo. Y al segundo de hacerlo, el muñeco levantó la cabeza para mirarme fijamente. Yo quise cerrar los ojos, pero no podía. Lo veía acercarse a mi cuerpo, que en ese momento ya se encontraba paralizado. Veía como la cara y el cuerpo se le iban transformando hasta convertirse en una sombra negra. Hasta que se tiró encima mío, queriendo escalar hasta llegar a mi cara. Al instante me levanté y cuando lo hice, no podía moverme. Con mucho más miedo que antes, lo vi en los pies de mi cama parado. Parecía que estaba esperando que me levantara y que lo viera, porque al pasar los segundos volvió a hacer lo mismo. Se arrastraba por encima mío, hasta que esta vez, sí, llegó a mi cara. Me empezó a respirar en el cuello, con sus brazos asegurándose de que yo no me moviera, menos de lo que ya podía. Quería gritar, pero solo en mi cabeza podía escuchar el grito, ni siquiera podía abrir la boca. El muñeco me respiraba y me decía algo que no comprendía. Mientras más me aplastaba, sentía nuevamente que el colchón me estaba tragando. No sé cómo hice, pero me dormí. Al despertarme exaltado y con miedo de que una vez más volviera a sucederme lo mismo, salí corriendo de mi pieza. Llorando, fui corriendo hasta la pieza de mi mamá. La levanté gritándole que había visto a alguien en mi cuarto. Ella me respondió, estás delirando. No comes y estás empezando a delirar. Le suplicaba a mi mamá entre llantos que me dejara dormir con ella, que no estaba delirando, que había sido verdad. Aceptó y aunque me costó volver a conciliar el sueño, lo hice. Al otro día, al levantarme, recuerdo que me quedé todo el día pensando, ¿será que de verdad estoy delirando? ¿Estoy tan mal? Con un sentimiento de lástima hacia mí y la angustia de lo que había pasado, me resigné a pensar que sí, que todo había sido producto de mi anorexia mezclada con alcohol. Un par de días después, mi mamá entre murmullos me pide hablar en el patio de mi casa. ¿Qué pasa, mamá? Le pregunté. Ella con cara seria y preocupada me dice, Lo vi. ¿A qué, mami? A la sombra. Al hombre. Yo también lo vi. Y es ahí, cuando todos los delirios que pensé que me estaban pasando se esfumaron. No estaba loco. Ella me contó que la noche después de lo que a mí me había ocurrido, se había dormido preocupada y alertada por mi estado mental y físico. Se durmió y a la madrugada volvió a levantarse. Le había levantado una notificación del celular, por lo que al desbloquearlo supo que eran las tres de la mañana. Lo apagó y volvió a acomodarse para dormir. Sintió que había alguien con ella acostado en la cama. Pensó que se trataba de mí. Sin más revuelo supuso que por el miedo había entrado a la madrugada a su habitación y ahora estaba durmiendo con ella. A los minutos empezó a sentir cómo le respiraban en la nuca fuertemente. Ella exclamó cansada. ¡Basta, Luciano! Y pegó un manotazo hacia el lado donde supuestamente yo estaba. Nada. Su mano pasó y no tocó nada. Asustada y confundida, se dio vuelta para encontrarse que en la cama con ella no había nadie. Estaba sola. Con miedo quiso volver a dormirse, pero entonces, entre el abrir y cerrar de ojos, lo vio en la punta de su cama, espiándola entre las penumbras de la habitación. El muñeco estaba ahí, con ella, y no estaba solo, porque a su lado había una especie de monja, con la sotana y la cara tapada en negrura. Era una sombra con vestimenta de monja. Los vio acercarse. Parecía no notar que estaba despierta, y ella cerró los ojos con fuerza para encontrarse con un rezo. Empezó a rezar. Los escuchaba. Escuchaba los pasos acercándose a su cuerpo, y cuando ya no escuchó más, entreabrió los ojos para ver a aquella monja maldita frente a su cara, mirándola en esa especie de oscuridad que era su cuerpo. Había dos ojos rojos. Al instante ya no podía moverse más. Al igual que a mí, quería gritar pero no le salía. Rezaba y lloraba, pidiendo por favor que fuera un sueño, queriendo volver a dormirse, y así lo hizo, hasta que en el cuarto la monja y el muñeco ya no estaban más. Yo quedé shockeado. Nunca pensé que después de tantas historias de fantasmas que me habían aparecido y me habían contado, por fin una me había tocado. No solo a mí. No estaba loco. Limpiamos la casa con agua bendita, de rincón a rincón. Con el tiempo mejoré. Estuve en tratamiento psiquiátrico y mi habitación, que yo antes creía embrujada, volvió a la normalidad. Nunca más sucedió algo así. Pero dos meses después, llegó lo peor. Mi mejor amiga, de toda la vida, me contó lo peor que me pudo haber pasado. Mi papá había abusado de ella cuando éramos chicos. Todo lo que creí que había progresado se me fue en un abrir y cerrar de ojos. Se fue todo al carajo. La anorexia y el insomnio volvieron. Nos mudamos y nunca más volví a ver a mi padre. Ese HDP que me dio la vida, pero también que me la arruinó. Denuncias de por medio, perimetrales. Sentía que la vida se me perdía. Lloraba todos los días y todos los días deseaba querer morir. No encontraba sentido. Sentía que si no salía de una, me metía en otra. Y la culpa, muchísima culpa, caía en vicios, tomaba escondidas, todos los días, consumía droga. Era lo único que me hacía sentir bien. Alejarme de la realidad. Sentir que no existía. Y encontrarme siempre en esa nebulosa del alcohol y la droga. El mismo círculo se repetía de nuevo. No comía y tomaba. No podía dormir. Y cuando dormía, soñaba que lo veía a él, a mi papá, que venía a matarme, que se acercaba y se tiraba encima mío, aplastándome, respirándome en el cuello. Al igual que el muñeco. Todos los días, noche tras noche, el mismo sueño. Hasta que creció a mayores una vez más. Esta vez ya no era un muñeco. Era un hombre que me aplastaba y me respiraba fuertemente en la nuca hasta que me dormía. Por suerte esto ya no ocurre más. Al mismo tiempo que mi mente sanaba, estos seres dejaban de aparecer. En ese entonces no sé si hasta ahora siento que esa entidad vino a anunciarme todo lo que me iba a pasar. Creo firmemente que cuando alguien está en su punto más bajo, estas energías paranormales aparecen para aprovecharse de nuestra debilidad. Y algunas, como esta, vienen a ser aviso del mal. Esta historia es real. Héctor, buenas noches. ¿Cómo va? Cuando te habla Pablo, te comento, yo tuve una situación donde viví en una casa donde fallecieron mis papás hace años y estuve viviendo solo durante dos años en esa casa y escuchaba totalmente de todo. Imagínate, llegué al punto de poner una alarma monitoreada con sensores de movimiento y aperturas de puerta en todos lados. Puse hasta sensores de movimiento en el baño. La casa era de cuatro habitaciones, tres baños, tenía comedor libre en todos lados y el teclado de donde activaba la alarma yo la tenía en mi pieza. Tenía que dormir para no escuchar ningún ruido en ninguna parte de la casa con la tele de todo lo que da más o menos y dormía cerrado con llave. En esa casa viví durante dos años hasta que bueno, después me terminé yendo donde la vendí y me fui a otro lado. Bueno, historias parecidas así. Tengo dos, tres cosas que me han pasado más también. Fuertes las historias de hoy, ¿eh? Súper noche de miércoles, 5 de julio, llueve en algunos lugares, una espectacular noche paranormal. Este programa y todos los programas yo los cuelgo en mi canal de YouTube. Puedes seguirme ahora arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal. Suscribite por favor a mi canal de YouTube. Dale un like a este video si nos estás escuchando por ahí. Comentalo para el algoritmo, compartilo, todo nos ayuda. Arroba trasnoche paranormal, mi canal de YouTube. Si todavía no te suscribiste, hazlo porque puedes hacer maratón de todos los programas que te perdiste y maratón de las historias centrales. Héctor, soy Emilia. Voy a contar una historia que le pasó a mi padre. En 2005, él trabajaba de colectivero y tenía un pasajero muy raro. Siempre venía todo encapuchado y con una bolsa negra. Mi papá se dio cuenta de que en esa bolsa había huesos de animales. Él se dio cuenta ya que se le habían caído al señor. Luego, en 2006, un año después, el mismo hombre apareció en las noticias ya que había secuestrado y descuartizado a una nena de ocho años. Eso lo había hecho más de cinco veces, dijeron. Más tarde, el 7 de septiembre, mi papá fue al cementerio de Recoleta a visitar a su padre. Mi abuelo había muerto ahorcado. Mi papá notaba que alguien lo estaba observando. Él se dio cuenta y empezó a correr. Lo estaban persiguiendo. Mi padre se puso nervioso, corrió más rápido, pero se tropezó con una piedra y se desmayó. Se golpeó la cabeza muy fuerte. Tuvieron que llamar a la policía. Cuando despertó, vio que estaba muy golpeado. En el hospital le preguntaron quién le había golpeado tanto la cara. Él decía que nadie, que solo se había tropezado. Todos le decían que se había vuelto loco, que tenía que estar en un psiquiátrico. Él lo rechazó y la familia también. Pudo volver a casa. Desde ese momento toma pastillas para dormir. Y cada noche, en sus sueños, el hombre del colectivo, el de la bolsa de huesos, el hombre que se mató cuando lo llevaron preso, se le aparece y le dice que no lo va a dejar en paz hasta que él haga lo mismo. Hay más historias. Yo no llegué a traspasar el túnel. Llegué hasta ahí. Solo puedo decir que sentí que levitaba, que no tenía ningún dolor, no sentía el peso de mi cuerpo para nada y que me iba contenta, muy contenta me iba hacia esa luz. Inexplicable, luz, inexplicable ir en el aire, inexplicable, esa luz que veía allá adelante mío, el color, inexplicable. No se siente dolor y no se siente temor y no se siente absolutamente nada. Uno va tranquilamente hacia un lugar desconocido. Mandanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 Hola, buenas noches. Sabés que a mí me ha pasado muy loco. Había fallecido mi abuela y mi papá y una noche ya estaba durmiendo y en el comedor de mi casa había como un modular y una de las puertas es como que estaba falseada, ¿no? Y empezó a golpearse pam, pam, mucho, viste, mucho, a golpearse mucho, 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 mucho. Y al otro día le comento a mi hermana y ella va y tira agua bendita y dice que era porque yo capaz que hice descargada. Bueno, nada, y eso y había era porque justo mirá ahora que recuerdo fue para las fiestas. Sí, sí. Estaban enojados yo porque habían muerto en Madrid. Héctor Mona Audiencia Paranormal Me llamo Solange Soy de La Plata Tengo 26 años La historia que quiero contar le pasó a mi hermano Esto fue a mediados de 2012 Mi hermano que en su momento estaba de novio con su segunda pareja tenía sueños raros Él hacía tres años allá por 2009 Una noche venía de la casa de su primera novia en moto y pasa en moto más o menos a las 12 de la noche Cuestión que pasa por una calle donde había un puente Él dice que se le apareció una mujer vestida de negro con el pelo largo y también negro Lo para y le dice que la ayude Se lo decía llorando Decía mi hermano que esta mujer tenía una capucha negra y no se le podía ver la cara Mi hermano aceleró en la moto una cuadra tuvo que frenarse da vuelta para ver si la mujer lo seguía en la calle y la misma ya no estaba Fue un segundo y desapareció Pasó el tiempo A partir de ahí mi hermano empezó a tener malos sueños Se le aparecía siempre esta mujer vestida de negro sin ojos con una sonrisa diabólica y vidientes puntiagudos Siempre aparecía y le decía que lo iba a matar Mi hermano asustado se levantaba en sus sueños Un día me tocó vivirlo a mí Estaban revocando mi pieza Tenía que dormir en la pieza de mi hermano Tiré el colchón de dos plazas en el piso porque también dormía con mi prima Mi hermano dormía en su cama cucheta en la cama de arriba Nos acostamos a dormir temprano Cierro la puerta y me acuesto a dormir Al rato mi hermano me dice ¡Basta Solange! ¡Dejá de levantarme la cama, boluda! Y me lo dice asustado Entonces me levanto y le digo ¿Qué te pasa? Yo no fui ¿Cómo que no? ¿No estabas durmiendo en la cama de abajo? No, le dije Me dice que alguien levantó la cama desde abajo Te juro, me dice Lo llamó a mi papá Le cuento lo que le pasó a mi hermano Viene mi padre y le dice Déjense de joder En serio Alguien me levantó la cama Mi padre no le dio bolilla y apagó la luz Nos volvimos a acostar a dormir Mi padre cierra la puerta de la habitación Te juro, Héctor fueron dos segundos y mi hermano pegó un grito desgarrador Todos nos levantamos asustados encendimos la luz Cuando prendimos la luz entra mi madre asustada y le dice a mi hermano ¿Qué te pasó? Mi hermano llorando desconsoladamente le dice Había una mujer en la punta de la cama mamá La misma que me crucé en el puente Estaba en la punta de la cama mirándome fijo con su risa y dientes filosos y sin ojos me estaba mirando te lo juro por Dios estaba parada en el colchón donde está durmiendo sol Salté de la cama y esa noche te juro por Dios Héctor tuvimos que dormir con la luz prendida fue horrible Al cabo del tiempo nos enteramos que la que le estaba haciendo brujerías era su actual pareja no sé cuál era el motivo pero supimos que era ella Esta es una de las tantas historias que tengo después me han pasado a mí cosas en la habitación Digamos que esa pieza está maldita allí nadie quiere dormir Hoy en día duermo yo pero trato de no pensar en esto Héctor la radio está muy buena luego mandaré otros correos con más historias Soy de Lomas de Zamora Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Jorge soy de Tortuguitas y te comento en 2011 tuve un accidente con la moto y me salvé me salvé raspando Desde ese accidente pude empezar a sentir y ver cosas cosas que antes no veía veía gente caminando cuando no me estaban veía sombras y lo que me pareció muy raro es que después de ese accidente empecé a sentir la angustia la felicidad la tristeza de la gente y vos sabés que yo sentía la angustia ellos me contaban sus historias de vida y a mí me agarraron un dolor una angustia una gana de chorar terrible y vos sabés que ellos no se curaban se les iba esa angustia y me quedaba a mí y después hablando se ve gente en un viaje a Entre Ríos a nuestros curanderos y como a las cinco y media de la tarde ya no quedaba nadie solo la gente que yo había llevado el señor me ve y me dice vení me dice te puedo hacer una pregunta sí le digo mirá me dice vos crees en estas cosas le digo sí sí le digo sí me pasó así un accidente puedo ver cosas sentir cosas sí me dice se te despertó como un séptimo sentido me dice si vos querés y lo aceptás podés curar a gente como yo digo en serio me dice sí sí me dice tenés un don y se te despertó después del accidente y bueno después yo le dije bueno veo en algún momento volveré no fui más y acá cada tanto siempre veo sombras gente gente que a veces van por ahí el auto va con el chofer o solo y yo veo gente que va atrás o gente en las esquinas viste que nadie más ve y a veces escucho susurros pero o sea yo trato de ignorarlo porque si no me van a volver loco así que bueno esa es mi historia gracias y muy lindo el programa hola Héctor soy Maxi de Pergamino escribo para contar la historia de mi hija de 6 años ella tiene autismo leve y tiene una amiga imaginaria llamada Miriam nunca le di importancia es más le sigo el juego papi dice Miriam que también quiere salir con nosotros bueno decirle que se abrigue le contesto papi dice Miriam que está feliz con nosotros hasta que empecé a escucharlos y le pregunté amor como es Miriam a lo que mi hija me contesta tiene dos rodetitos de pelo amarillo y un vestido blanco como de princesa una tarde en su pieza la escuché jugando con su amiga imaginaria se me da por espiarla por la puerta y veo que la pelota que lanza mi nena volvía a ella sola como si alguien se la devolviera quedé perplejo lo que parecía un juego de amigos imaginarios se volvió algo paranormal ella verdaderamente ve a una niña y por sus descripciones es una niña que está vestida con ropa de época gracias por la historia la radio está buenísima hola buenas noches Héctor como estás mi nombre es Mabel tenía que contarte algo que me sucedió cuando era muy chiquita o sea que no estaba influenciada por nada se lo aclaro estábamos en una pileta pública mi mamá estaba en la orilla sentada y yo vi que la Wander subía me subía yo tendría 5 años 4 o 5 años y no me acuerdo más nada y de repente estoy en el fondo de la pileta y veo como una luz para arriba y estaba en un lugar hermoso yo sabía que estaba en la pileta pero estaba en un lugar muy cálido muy lindo y jugando con chicos y yo quería seguir jugando con ellos y lo que sí tenía muy presente de que cómo podía yo respirar ahí abajo y no quería no quería salir y quería seguir jugando con los chicos y de repente me sacan seguramente y me despierto en un banco de donde estaba la pileta y todo el mundo después venía se acercaba a mi mamá y le preguntaba cómo estaba y me traían cosas porque realmente me había ahogado me había ahogado así que era chiquita o sea esto me pasó me pasó mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 Héctor cómo andan soy Robert hace dos años en una esquina de mi ciudad un cadete murió atropellado por un auto que pasó el semáforo en rojo se dio a la fuga y el chico se prendió fuego murió tras agonizar unos días no digo que calle para no herir la sensibilidad de su familia trabajaba en una empresa famosa la cosa es que el conductor todavía sigue libre no está condenado pasó todas las noches cuando salgo del laburo por ahí y una vez lo vi al principio no me di cuenta pasaba un cadete en moto hasta que lo vi de cerca el casco todo partido un agujero en el casco se podía ver su seso el cerebro la sangre cuando te mira podés ver dentro del casco la cara quemada y sus ojos negros él no hace daño a nadie solo pasa y cuando volteas desaparece vecinos del lugar afirman verlo todas las noches para mí su alma sigue en ese plano reclamando justicia gracias hay más historias buenas noches no me pasó a mí pero sí a la amiga de mi cuñada la cual tuvo que mudarse de su casa tras años de pasarla mal porque un ente la buscaba todo el tiempo y no solo lo veía ella sino toda su familia menos su hermana según las descripciones era un hombre de aproximadamente dos metros de largo con sombreo que le cubría el rostro un día mi cuñada se quedó a dormir en esta casa y por la noche le pedía a la hermana de su amiga que le trajera algo de la cocina la chica la chica no volvía y en ese interín mi cuñada vio a lente parado detrás de la puerta la miró y se fue pegando un portazo que se escuchó en toda la casa mi cuñada también solía ir pero nunca lo había visto hasta ese día ella también ve y escucha cosas que no están en este plano y tengo más historias que ella ni siquiera se anima a contar volviendo a esta historia la noche en que se detonó todo esta amiga decide mudarse y fue porque esta entidad entró a su cuarto en medio de la madrugada mientras ella dormía sola la empujó de su cama hasta la pared partiéndole y traspasando toda la habitación si supongo que piensan que parece una película pero esto pasó en una casa de bursaco y nunca había escuchado que estas fuerzas espíritus o entidades o como quieran llamarlo sean capaces de atentar contra la vida de un ser humano ojalá me lean les mando un abrazo muy grande los escucho desde mi local en Claypool zona sur 11 27 84 1073 whatsapp paranormal si me quieren escribir en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok me siguen en instagram tengo la tilde azul al lado de mi nombre hay una campanita por favor toquen la campana deslicen a la derecha y activen todas las notificaciones para no perderse nada arroba héctor locutor ok instagram héctor soy alejandra de río negro quiero contarte que debido a un hecho paranormal que pasó conmigo me han contado muchas historias yo soy policía en río negro trabajo en un destacamento chico sobre la ruta y vivo a 6 kilómetros una noche mis compañeros estaban en el móvil de prevención y una cámara del 911 que está en la rotonda visualiza a una mujer caminando 3 y 20 de la madrugada lo raro es que andaba descalza por lo cual el móvil se acerca al lugar se bajan y hablan con la mujer ella no les responde parecía perdida la invitan a subir al móvil para una correcta identificación yo en mi casa con mi marido que también es policía lo llaman por teléfono preguntándole si había pasado algo conmigo si nos habíamos peleado mi marido al lado mío no entendía nada hasta que le dicen que me encontraron caminando por la ruta mi marido les pasa el teléfono conmigo el chofer se da vuelta mirando al asiento trasero y no hay nadie las puertas del móvil policial tienen un sistema que solo se abren de afuera a mis compañeros les di un ataque de pánico se bajan y quedan un rato sentados afuera sobre la ruta tratando de encontrar algún sentido yo no entendía nada pensé que me estaban haciendo un chiste pero el otro día incluso quedó el registro en el parte diario del turno cada vez que sale esta anécdota otros compañeros cuentan historias de otros puestos y comisarías no es la primera vez que hay estos llamados por esa zona corre un río se han ahogado varias personas espero que lo cuentes sos un genio che me quedo con esta historia será que algunas entidades pueden tomar nuestra forma y tratar de engañar a los vivos no les pasó alguna vez que les dijeron che te vi en tal lado Héctor o a vos che te vi en tal lugar no yo no estuve ahí ¿tomarán nuestro lugar? te lo dejo para que lo respondas 11 27 84 10 73 hay más historias hola Héctor buenas noches mi nombre es Ariana tengo 22 años hace un montón que escuchamos tu programa con mi papá cuando venimos de pasear ya que él es taxista siempre escuchábamos la radio bueno te paso a contar mi historia hace unos años cuando era más chica estábamos mirando que en su momento era nueva la película Ouija estábamos mirando con mi mamá y con mi tía éramos tres personas y en un momento era de noche obviamente en un momento escuchamos como una las uñas como si fueran las uñas de un gato o algo que estaban rasgando la pared lo hizo de una manera bastante constante no fue un segundo fue por toda la pared a una altura bastante importante como para que pueda ser un gato como un metro de altura preferimos no mirar en ese momento el día siguiente revisamos para ver si se había caído algo en el patio a ver que pudo haber sido sin embargo no parecía haber nada y te digo no pudo haber sido un gato o algo porque fue muy alto no podía llegar a un gato a esa altura bueno espero que cuentes mi historia se va a sorprender en papá si me escucha un saludo y la radio está muy buena Héctor querido mañana te paso una foto mi primo tiene una foto que nos fuimos antes se sacaba la foto con la cámara viste con la película bueno nos fuimos resulta ser que nos fuimos a pescar allá en corriente y vos sabés que Héctor estuvimos así tipo 10, 11 de la noche en fogata sentado y este mi primo loco agarró sacó una foto así con los amigos y después lo mandó revelar al otro día y vos sabés que Héctor en la foto salió atrás de nosotros había un árbol y había una chica de blanco mirándonos nos estaba mirando así de blanco cabello largo nosotros no nos dimos cuenta ese día pero en la foto si se ve perfectamente mañana si Dios quiere te paso esa foto te vas a sorprender amigo no sabes lo que es hola Héctor buenas noches soy Sebastián del General Pacheco te quería contar una situación paranormal que pasó en la casa de mi mamá en el talar de Pacheco una madrugada estaba yo sola mi mamá estaba internada con el marido que estaba en el cruce de Varela en estado vegetativo y a la madrugada escuché una explosión me levanté salí del comedor y había un frasco de esos de café lleno de sal gruesa en el medio del del comedor reventado a los dos días con mi pareja estábamos acostados en una pieza y había un pasillo y nosotros dejamos la luz prendida el baño resulta que por la rendija de la puerta se veían dos pies y no había nadie más que nosotros en esa casa bueno Héctor te mando un abrazo grande Sebastián del Pacheco acá te estamos escuchando con mi hijo Bautista y mi señora Florencia abrazo hola Héctor buenas noches te escribo porque me gusta mucho como cuentan las historias esta es una de las miles que pasó en mi casa que ahí fue donde me di cuenta que solo algunas personas pueden sentir ese tipo de cosas porque yo nunca lo sentí la que era novia en ese momento si era sensible a esas cosas ella me había contado que tiempo atrás cuando yo no la conocía había intentado varias veces comunicarse con su papá fallecido y también había intentado captar cosas en su casa mi mamá también era así bastante sensitiva ella había estudiado magia negra yo tengo 30 años y cuando nací ya se había metido en el evangelio no saben las miles de historias que tengo de ella bueno en fin volvemos quería contarles que estaba en el living de casa mirando una película solo con la que antes era mi novia todos en teoría dormían en un momento ella muy asustada me dice que sintió un escalofrío muy fuerte y lo vimos lo vimos en su piel bueno me hice el romántico la abracé y la tapé cuando no llegaron a pasar ni 10 segundos escuchamos un grito de la habitación de una forma tan fuerte que me hizo saltar e ir corriendo hacia la habitación asustado de golpe prendo la luz y la miro estaba mi mamá sentada en su cama con los ojos bien abiertos mirando como a la nada grité mami varias veces hasta que me miró y medio que se calmó me dijo que dormía pero que sentía que la observaban abrió los ojos y ve que en el pie de la cama había sentado dos perros enormes mirándola fijamente con ojos muy rojos yo solo la tranquilicé y le dije dormí tranquila la verdad yo estaba despierto no me pareció porque bueno como te contaba Héctor viví muchas cosas de ese tipo tanto en mi familia como con mi novia mi novia también estaba asustada la calmé y ahí quedó bueno Héctor muchas gracias soy Matías de Casanova muy buena la radio lo felicito mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal esta es la historia real de las luces de la ruta 11 en primera persona me llamo Eduardo y soy de Mar del Tuyú partido de la costa quisiera contarte mi historia que creo puede interesarte si deciden narrarla pueden nombrarme no hay problema muchos aquí ya la conocen y ya me juzgaron como el loquito del pueblo pero también hay quienes me creen porque saben que no miento hace 10 años trabajaba en el puerto de General Lavalle para una empresa pesquera si bien me tomaba tiempo el viaje para lo que son las distancias acá estaba bien pago el cargo no se llamaba así pero para que ustedes lo entiendan era el que tenía que hacer el control de los cajones de pesca que bajaban de los barcos ver que peces se habían recolectado cantidades calidad y todo eso iba al laburo en un duna que había sido de mi viejo él se había comprado un coche mejor el primer incidente paranormal ocurrió cuando iba un jueves por la mañana al trabajo en la ruta 11 a mi derecha estaba la costa y a la izquierda los campos de la valle al mirar hacia ese lado al oeste me pareció ver algo raro bajé la velocidad y estacioné en la banquina bajé del auto para ver mejor y pude observar algo que brillaba a lo lejos en pleno cielo era julio aún no había amanecido del todo por lo que podía verse bien no solo su brillo sino que también sus luces que parpadeaban podía ser algún avión que fuese del aeródromo de Santa Teresita pero sus movimientos no eran para nada los que podía realizar uno de estos aparatos hacían cambios en su dirección que ningún avión que pudiese aterrizar en Santa Teresita Ezeiza o Frankfurt podría hacer al llegar al trabajo le conté a dos compañeros que se me cagaron de la risa en la cara decidí no decírselo a nadie más temía que se burlaran de mí todavía más tres días después ocurrió el segundo fenómeno extraño uno de mis sobrinos jugaba al fútbol en las inferiores de un club local y a veces iba a verlo jugar ya al llegar las cosas parecían raras el perro del cuidador un rottweiler enorme estaba currucado terriblemente asustado bajo una tribuna junto a él estaba Pedro el cuidador le pregunté qué había pasado y me dijo que después del partido si se jugaba me iba a contar el partido se terminó suspendiendo porque donde debería haber estado el círculo central el pasto estaba completamente quemado fui con Pedro y le pregunté qué había pasado me contó que la noche anterior la del sábado él estaba en la cama y se quedó totalmente paralizado él vivía en una piecita junto a la cancha bajo una de las tribunas por el rabillo del ojo podía ver unas luces blancas enseguecedoras que venían desde la mismísima cancha y podía oír cómo aullaba de miedo el perro al terminar al terminar su parálisis fue con su linterna a ver qué pasaba y lo único que pudo ver fue una luz subiendo desde el círculo central a una velocidad incalculable y el pasto quemado donde se había posado me fui con mi sobrino lo llevé con mi hermana no le conté a nadie lo que Pedro me había narrado con lo que yo había visto ya era demasiado y no lo voy a negar estaba empezando a asustarme acá no pasa nunca nada y ahora estaba pasando algo demasiado grande para mi vida cotidiana más tarde tenía un asado en las toninas por lo que el camino natural era ir por la calle 2 de Santa Teresita pero la estaban reparando así que preferí ir por la ruta 11 no tomé nada de alcohol le puedo dar mi palabra sí comí como una bestia pero no bebí otra cosa que gaseosa no me gusta mezclar alcohol con comida al terminar volví otra vez por la ruta 11 a la altura de la calle 36 y la ruta en Santa Teresita pero del lado del campo algo brillaba no muy lejos a unos 100 metros era un domingo a medianoche de un fin de semana común los locales ya estaban por irse a dormir si aún no lo habían hecho y si había todavía turistas seguro que estaban en otra no viajando por aquella ruta la cosa es que miré hacia el campo y había unas pocas luces sobre el suelo pensé para mis adentros que podía ser algún helicóptero pero que hacía ahí a esas horas aparte no tenía forma de helicóptero paré el auto miré mejor y vi que había gente caminando alrededor o lo que parecía gente midiéndolos con un árbol cercano la verdad que eran bastante petizos parecían vestir ropas ajustadas y blancas o al menos eso parecía desde ahí me fijé y no venía nadie en la ruta entonces hice un pequeño giro con el auto y alumbré con las luces altas del duna eso no era gente eso no era un helicóptero y eso no era de esta tierra no podían serlo podía verles las cabezas grandes los ojos enormes aquel aparato con forma de disco del que salían las luces eso era un ovni de acá la china y aquellos sus tripulantes antes de que me notaran volví a girar el coche apagué las luces me fui a todo lo que daba a casa rogando que no me siguieran no pude dormir esa noche y al otro día estaba hecho un tarado al volver a casa llamé a un amigo que es médico laboralista al que acude la empresa le pedí que me hiciera un certificado médico por una gripe o lo que fuese no quería volver a salir a la ruta por unos días tras lo que había visto sé que está mal lo que hice pero necesitaba quedarme en casa y evitar aquel lugar por lo que fuera aunque tampoco podía darme el lujo de renunciar por suerte este amigo me hizo la gamba y así falté casi toda la semana el domingo hubo otra vez asado en las toninas no quería ir pero me insistieron tanto que fui la calle 2 seguía en reparaciones otra vez por la ruta 11 allí estaba Adriana habíamos ido juntos al colegio fuimos compañeros de curso se había ido de mar del tuyú y así unos días había decidido volver a vivir allí tras recibirse de arquitecta en la universidad nacional de mar del plata ya habían pasado cosas con ella antes de que se fuera así que subrepticiamente le tiré los galgos durante toda la cena cuando ya todos estaban yendo le pregunté si quería que la llevara a su casa me dijo que sí aunque nuestras intenciones eran más bien otras a esta altura ya me había olvidado de los avistamientos hasta de la tabla del 2 me había olvidado solo me importaba estar con ella salimos a la ruta 11 y fuimos hacia mar del tuyú pero cuando estábamos llegando todo se fue al cuerno con Adriana ya habíamos arreglado tomar unas cervezas en su casa cuando una luz blanca y brillante nos alumbró desde arriba y adelante el auto se detuvo y lo siguiente que recuerdo es estar en una especie de camilla en una sala enteramente blanca en otra camilla estaba Adriana que estaba inconsciente ambos estábamos totalmente desnudos y rodeados de los típicos grises bajos cabezones de grandes ojos negros uno de ellos se acercó a mí y mirándome a los ojos me habló telepáticamente no te preocupes nos estamos analizando haremos una extracción de cemento para fertilizar a una hembra de nuestra especie y también fertilizaremos a esta hembra humana de manera artificial con nuestro ADN y solo ciencia tranquilo pude ver que a unos 10 metros en aquella sala estaba el Rottweiler de Pedro siendo analizado lo estaban diseccionando su cabeza había sido separada del cuerpo pero no emanaba sangre era terrible mi siguiente memoria es estar junto a Adriana otra vez en el auto seguía siendo de noche ella estaba dormida la llevé a su casa y la desperté ella no recordaba absolutamente nada y yo tampoco le quise contar lo que pasó me fui a mi casa tras lo ocurrido la cosa no estaba para el romanticismo a las dos semanas me llamó Adriana por la noche me pidió que fuese a su casa al llegar me abrió la puerta su panza estaba abultada como si cargara un embarazo de 8 meses aunque hubiesen pasado 14 días se echó a llorar y me dijo que no sabía qué hacer que necesitaba mi ayuda tenía pesadillas en las que recordaba estar en una sala blanca donde unos médicos la operaban pero eran solo flashes que no entendía por qué estaba en ese estado me quedé con ella y le conté lo ocurrido al principio no quiso creerme pero al final notó que solo de esa forma las cosas cerraban lo que no le conté fue que durante aquellas dos semanas seguí en contacto telepático con ellos aquellos seres repugnantes decían que habían logrado fertilizar con éxito a una de su especie y que pronto recolectarían a la cría que había quedado en la tierra lo malo es que todo ocurrió aquella noche Adriana ya se había quedado dormida yo estaba en un sillón del living viendo televisión de repente una luz brillante asomó por la ventana del patio y otra vez estábamos en aquella sala blanca resplandeciente uno de ellos se me acercó mostrándome la aberración que habían hecho aquella cosa híbrida con mi ADN el de una de su especie en la camilla de al lado a Adriana le estaban sacando el hijo a través de algún tipo de cesárea sin que sangrara ninguna incisión sacaron de su vientre una de aquellas aberraciones grises y humanas híbridas en otra camilla frente a nosotros había otra mujer a la que le estaban haciendo lo mismo pero el niño híbrido nació muerto vi como esos seres infectos sin importarles la muerte de aquella mujer desconocida comenzaban a sacarle órganos para su análisis quedó totalmente vacía y en estos seres no había ninguna emoción ni remordimiento a ambos nos volvieron a dejar en la casa de Adriana pero esta vez a ambos recordábamos todo Adriana se suicidó a los dos días y yo terminé internado en el pueblo se corrió la voz de lo que yo había contado y es así como hoy me tratan como el loquito de los ovnis me externaron luego de que según los médicos ya no estaba loco sigo hablando con los seres todavía me cuentan y me hablan de mi hijo y el de Adriana que ambos caminarán sobre nuestro planeta y tarde o temprano nos reemplazarán aquellos seres pérfidos que nos arruinaron la vida todo empezó ahí tengan mucho cuidado con las luces de la ruta 11 esta historia es real quédate con Héctor Rossi en 101.5 la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te dejan maquinando hasta su próxima edición se me acaba de ocurrir un tema chicos escuchenlo es solo un adelanto es solo un adelanto para 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 Mauro para es solo un adelanto es solo un adelanto para 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 Mauro para Javier regresate y muy bueno el programa dale boludo empieza la trasnoche Héctor no puede ser tan caradura de hacer el comentario de que Campañero cumplió 21 por eso quiere chocolatada porque vos contaste que en una salida en una cita que tuviste te pediste una chocolatada igual aguante la chocolatada pero no te hagas hola Héctor ¿cómo andrás? buena noche Pablo de Cañuelas estoy escuchando atentamente en el radio todas las noches muy buena todo muy buena muy buena su historia gracias un abrazo hola que tal soy Eduardo de Alsina y estamos por comer un delivery y nos trae una pizza nesa que ocupa una caja de pizza toda cubierta de papas fritas y se van a querer morir 2.500 pesos comen 4 personas y comen a reventar bravo que miércoles no no mentira bienvenidos a Maquinando ¿cómo están? muy bien todavía repercusiones del Maquinando del domingo tremendo con imagen la verdad que fuiste muy audaz en contar esa parte tuya tan íntima ¿la de la muñeca? sí no me interesa lo que necesito es que me la regalen ¿sabes lo que eran los comentarios en Instagram? lo que más decían es lo peor de todo es que pide que se la regalen a mí me llegó mucho ya me sorprendí que estaban con Héctor porque no querían escuchar a nadie la verdad que no tuve ningún comentario en contra todos encantados no, no creo primero no creo ser el único que siente lo que les planteaba el domingo de que a esta altura del partido no tenés ganas de empezar la historieta de la cena y también me está pasando que no tengo ganas de hablar después del sexo es como bueno y no hablé de sexo claro o sea quien te dice o la que te pone el micrófono me molesta la persona en mi casa claro le molesta la presencia de la persona me empieza a molestar el olor me empieza a molestar todo el olor a sexo me empieza a molestar que las sábanas me queden todas desarregladas me empieza a molestar todo ahí estás un poquito maniático decirte el olor a sexo puede ser que te moleste sacas la sábana y pones otra no es tan grave pero tiene que hacer todo ese trabajo con la muñeca no tengo ganas con la muñeca no la tiran en un sillón y ya está exacto así que si alguien me escribió de un sex shop esto es verdad pero no tenían la muñeca que cagada otra cosa era una boca y nada eso ya no es lo mismo un operador de otra radio de este lugar se encargó una cola Gustavo Marmúdez no no sé Alejo Moran Rodrigo Blanco una cola y se era una vaquita y la se van a aprizar dice que la lavan después pero la vaquita de Rodrigo Blanco Alejo Moran Campañolo y el de y Marco Bondino que escúchame que asco jabón blanco va jabón blanco jabón neutro uno de ustedes o alguien de Canave dice que lo podés hervir el producto lo podés hervir como la copita hervís el prótesis porque a mi me dijo no voy a decir porque es otro se mata todas las bendiciones porque es otro productor que tiene que es el mismo elemento pero para su novia y lo hierve en la cacerola de la pasta pero tiran el agua quiero decir el nombre ya sé pero de solo saberlo no es que revuelven los fideos con la lo que pasa es que la imagen de la cacerola hirviendo y el culo ahí que asomándose es lo menos erótico que vi en la vida bueno se compró el culo que lo trajo de otro lado porque acá no hay no había el que quería con una turgencia importante y tuqui tuqui y la respuesta fue la de Héctor no aguanto a nadie quiero estar solo y esta es mi descarga emocional ¿me entendés? a todo nivel este mundo ¿cuándo le vamos a dejar a nuestros hijos? y bueno no empecé con ese planteo si seguimos con los muñecos no va a haber ni hijos es muy preocupante así que está feliz en el mejor momento de su vida diría Héctor porque además es por uno y por el otro para que el otro no la pase mal para que el otro es por uno y por el otro tener conciencia lo que uno quiere para mí es me deberían felicitar más que cuestionar bueno tampoco la pelotude pará ¿y cómo se llama cuando no tenés sexo queriendo? no ¿cómo hacen las curas? no celibato celibato ¿por qué no te celibás por seis meses? pero no porque yo necesito acción el año pasado me hice un estudio médico esto es real lo que estoy contando un chequeo general me salió todo perfecto cuando viene la médica que me da el resultado una chica venezolana o colombiana no me acuerdo borré buena onda de la obra social que yo tengo me dice Rosy ¿vos tenés 44 años? sí me dice tenés el organismo de 28 que bien ¿por qué se encuentra con estas personas que le inflan el ojo? me dice todos los valores están perfectos lo único que te pido me dijo ejercita la próstata esto es verdad ¿pero la próstata no es para adentro? me recomendó dos cosas primero que me tengo que hacer ya el año que viene tengo 44 me dijo a los 45 te tenés que hacer el estudio que te meten algo en el ano para la próstata la colonoscopía me lo voy a hacer no me importa y ahora si el lunes vengo con esta es la historia real es porque no no duele nada hay que hacérsela lo digo en serio está perfecto basta de pavadas machistas no no pasa nada y te salva vidas para joder pero lo que yo no sabía que me recomendó la médica a ver si a alguien le pasó porque me dijo tenés que ejercitar los conductos de la próstata y cómo eyaculando dos veces por semana mínimo te lo juro por Dios que se tapa y después te pasó el teléfono para que todo funcione perfecto me dijo tenés que mínimo eyacular dos veces por semana mínimo no te olvides bueno no es tanto en ese momento yo estaba en pareja le dije no olvídate genial pero como ahora no estoy en pareja no me olvido de eso lo tengo como un mantra eyacular dos veces por semana mínimo entonces trato igual ya estás en acción hace rato con ese ejercicio estás practicando si no se da la situación sé que puedo manualmente cumplir pero no es lo mismo pero solamente por la salud por la salud sin mirar porno nada no necesitas un adictivo de algo claro pero no no es lo mismo con la mano no es lo mismo por más que le pongas voluntad no es lo mismo y en este caso la muñeca para ahí ahora no te está quedando otra realística porque no tenés la muñeca hay alguna persona con la que me veo de vez en cuando y hacen el ejercicio juntos y tenemos muy buena cama me gusta esa frase tenemos muy buena cama y le pedís que por favor no te hable ni antes ni después no porque es una persona que para mí es como una amiga y para ella yo también donde con ella sí me gusta seguir hablando juegan al shenga no vamos a comer después o antes o lo que sea y no me molesta pero es como la excepción ok porque yo sí creo en que vos podés ser amigo del otro y tener relaciones para mí la amistad hay que reconstruir la amistad me parece un montón no para mí no no sé vos tenés algún amigo que haya sido amiga amiga y ninguno no yo cabré un montón de amistades pero me encantaría llegar a ese nivel necesito ampliar para que no quede como que yo impongo mi forma es la excepción la mía la que yo planteo claro que confirmaría la regla en la que obviamente amigos hombres entre hombres mujeres mujeres lo que sea no te acostás no hay intimidad pero no se rompería la amistad si hay dos amigos o amigas que tienen ganas de cruzar ese límite piensan de la misma manera ninguno se engancha pero al final alguien se engancha cuántas películas hicieron de amigos con beneficios yo creo que eso es lo que le hace mal o sea el que te dice no tiene ese prejuicio no siempre te enganchas al revés como vos conocés tanto al otro sabés que ni a palos te vas a enamorar pero que querés al otro que está buenísimo que la pasás bien pero no se va a dar una palos y el que se engancha sufre dice hasta acá llegamos yo creo que si son dos que están en la misma que yo les planteo y se conocen mucho ninguno se va a enganchar ninguno sufre ya saben que no se van a enganchar por eso dan el paso es el punto ideal te digo te lo digo que si no se cuanto te va a durar esto hace 4 años 5 ya montón si claro fuera de estar en pareja cuando estuve en pareja la seguí viendo a la chica pero no me acostaba como amiga amigos vamos a tomar un heladito vamos y no te será tu pareja nunca supo esto que estoy contando porque no hay que contar todo quien dijo que tenía que contar no 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 obviamente que no sin secretos no hay amor dice Cerati ay que fuerte bueno que precioso que se puso pero para mi es verdad eso yo cagué un montón de amistades pensando eso y después nunca más pudimos volver a ser amigos y yo lo que pienso es que no era una amistad verdadera éramos re amigos creían que eran amigos mira te cuento un día éramos de un grupo de amigos tipo 5 pibes y 4 pibas yo estaba dentro de las 4 y estábamos como explorando nuestra sexualidad y fuimos a Anchorina que la puedo mencionar porque ya no está que es una cosa swinger ¿no? un club swinger sí entonces vamos la primera vez como estábamos todos tímidos como que raro esto que se yo listo nos fuimos la segunda vez fuimos mi amigo y yo solos porque quisimos seguir explorando y ahí tapamos hubo un poco más de acción no llegamos a todo pero nunca más lo pude mirar a los ojos es un problema tuyo es un problema mío pero no porque me enamoré ¿entendés? me da vergüenza me da vergüenza como haber llegado a ese límite y nunca más fuimos amigos después de eso dejamos de salir yo creo que no era una amistad genuina cuando se gustaban como de entrada y bueno había un cariño un compañerismo cuando sos amigo de verdad el otro que estuvo voy a hablar totalmente en serio con esto que voy a decir hasta acá hasta acá estaba agregando condimento para entretener cuando y pueden no estar de acuerdo conmigo cuando vos pasaste cosas fundacionales y trascendentes de tu vida con ese amigo o amiga por ejemplo que te haya acompañado en un momento de duelo murió alguien en tu familia y ese amigo o amiga estuvo con vos ahí cuando pasaste dos o tres de esos momentos duros de la vida dolorosos la amistad va a otro se escuchó algo no paranormal se escuchó algo se escuchó algo estoy hablando de la muerte vieron como bueno se escuchó algo de verdad si toc que fue ese ruido ay no me quiero ir no te vayas te tenés que quedar hasta las doce no cuando un amigo o amiga acompaña en un duelo bueno yo creo que hay señales que son señales digo cuando la amistad es tan profunda que acompañó esos momentos si después los dos están de acuerdo en tener relaciones sexuales ni a palos la amistad está en juego pero para hagamos un señuelo no sé a dónde vas con la palabra que está mal colocada hagamos una actuación si yo soy tu amiga si che Héctor jugaste bien hoy al tenis como me lo propones ah tener sexo si no es que no es que me doy cuenta que evidentemente no tuviste la experiencia que tengo yo por ejemplo claro bueno probablemente te va a quedar con la edad pero como es un sexo no se propone así es que no se propone che estamos no pasa así vamos a darnos vos te das cuenta que hay onda vos te das cuenta que hay onda vos te das cuenta que se excitan que pasa algo más vos te das cuenta ninguno de los dos tiene que proponerlo se da naturalmente se da naturalmente tipo te chapas si y después lo hablas no tenés que hablar surge todo por ahí pero vos hablas cuando vas a salir con alguien vas a tener algo bueno ahora te voy a dar un beso bueno ahora me voy a sacar es igual pero bueno si querés conservar la amistad y que la otra persona ese es el preconcepto que hay que erradicar de la mente como si una cosa anulara la otra todo lo contrario la amistad es tan potente que se permite vivir esa experiencia y que vuelve al punto de amistad potente nunca está en juego la amistad pero me doy cuenta que no lo viviste y por eso no me entendés no 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 pero del otro lado estoy seguro para ahí no conozco a nadie tampoco que no te lo deben contar no te lo deben contar eso puede ser también estoy convencido que mucha gente que está escuchando vive estas experiencias y todo bien yo no estoy hablando de poliamor ni engañar a tu pareja no 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 porque obviamente si vos te pones de hecho por ejemplo no la nombro a la chica porque a mi amiga porque puede estar escuchando y no quiero yo exponerla a ella saludos Samantha ella está ella no tiene pareja tiene un hijo no tiene pareja no está muy feliz con su hijo madre soltera genial su vida y cada vez que nosotros ahora nos reencontramos estamos juntos pero el tiempo en que yo estuve en pareja seguí en contacto con ella sin acostarme claro sin darme un beso porque ella sabía que vos ibas a respetar a tu pareja porque nos conocemos y sabemos que ninguno de los dos haría eso digamos de ser infiel y ella tiene otros tipos de amigos como Héctor Rossi mira una vez me pasó desde hace un par de años que me contara che sabes que estuve saliendo con un flaco policía y me contó la historia claro y a mi no se me activa por eso digo que es amistad no se te activa el celo no se te activa nada de eso porque planteo de nada porque no son nada que boludo el chabón porque me contó una escena de celos no le digo que boludo le digo que onda no habíamos salido estuvimos juntos lo que sea que boludo obviamente no repreguntas cosas del estilo che como fue que hicieron no porque no para no al lugar tampoco son amigos obvio hay buena cama obvio pero a ver yo lo estoy contando ahora al aire con 44 años si me preguntaban hace 10 años creía que esto no existía claro me pasó en este último tiempo claro claro pero para mi la felicidad la armonía el no estrés va por decisiones habladas conscientes adultas como esta tengo que salir a buscar más amigos me parece puede ser puede ser vamos a buscar un grupo de amigos si tengo muchos ¿y? pero la mayoría los amo tengo el 90% gay claro pero hay un gran porcentaje de todos mis amigos que me tiraron onda en algún momento de mi vida es que ahí está la teoría de la proximidad que tengo yo que es ponele vos a una persona no le darías en una situación normal de boliche o que la conoces pero como está en un grupo de amigos o en un grupo de trabajo y estás próximo y le ves las cosas buenas ahí como que te empieza a gustar un poco pero ahí está hablando de amor me parece sí no de amigos no de amigos no bueno es otra cosa eso sí pero los amigos de ella que tenía que se le tiraron fue por eso por la teoría de la proximidad porque se empezó como a enamorar de la mona claro ah puede ser pues soy espléndida mi amor que teoría de la proximidad no es verdad la mona la mona es de lo que no hay real soy tan muy buena vos hiciste terapia alguna vez no querés que haga no no pero estaba pensando no hice pero es importante dicen que todas las personas nos tenemos que analizar militemos la terapia hay que analizarse para crecer de profundidad bueno me tengo que ir a trabajar esto no es trabajar muy lindo estuvo todo le mando un beso a mis amigos de Canal 26 ellos no nos mandan saludos a nosotros todos los días los saludamos todos los días nombro la noche para normal todos los días las nombro a ustedes dos lo que pasa es que ustedes no miran el problema pero yo te miro hasta las dos por ahí más tarde no todos los días hago una referencia no porque en la noche para normal con la mora con maca los nombro siempre te voy a ver bueno vean vean el programa y mañana volvemos mañana yo no me voy a quedar es jueves mañana me dejan que es mi último día laboral de la semana en pop porque viernes ah no